Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver, estamos en el seminario de producción audiovisual, está con nosotros, Jaime Linares, director de producción y socio de la cuadra, una productora de Valencia, ya sabéis de lo que va a hablar, fundamentalmente de la producción, concretamente de la dirección de producción, para una visión panorámica, me han preguntado de qué se trata o qué es lo que tenéis que hacer como trabajo. Lo que tenéis que hacer, aunque está en el aula virtual, se trata de un resumen para reflexión, o resumen guión, reflexión personal, que no sea opinión personal, me ha gustado mucho, una cosa un poquito más elaborada, acerca de los contenidos de la sesión, ¿vale? Una página, una página quiere decir una cara de folio, no quiere decir unas caras de folio, con una cara de folio basta, ¿vale? Tendréis un plato amplio para hacerlo, eso valdrá el 10%, el 10% de la nota final, el 5% de la nota final será la asistencia a esta sesión, no a las sesiones teóricas, a las cuales no se controla la asistencia, pero hoy sí, hoy traigo papeles, pasaré hojas de firmas, una firma por persona, obviamente, con DNI y nada más, ¿vale? 5% de asistencia, 10% de ese trabajo. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, por otra parte. Bienvenido María Martina. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a empezar contando algo que me parece curioso. Es decir, como a uno de los que se ha dicho, ayer se me ocurrió que ponía la Wikipedia sobre lo que es la producción. Es la producción, según la Wikipedia. Es un modo de consulta universal. Y eran bastantes barbaridades lo que decía sobre lo que es la producción. Y luego decía sobre la gente que participa en el equipo de producción. Y por ejemplo ponía que el productor ejecutivo es quien aporta el capital, organiza y controla el proyecto. Puede ser tanto de una empresa como una persona. Ahí la mitad de las cosas no son ciertas. Para que entendáis. Productor. Es el máximo responsable de la organización técnica y de la administración del dinero. Puede darse el caso de que sea el propio gestor del proyecto o un ejecutivo que la empresa coloca como representante suya. Hay una parte que es absolutamente falsa con el tema de la parte tecnológica. El productor asociado, el director de producción es el delegado del productor ejecutivo cuando una producción adquiere tal envergadura que lo requiere. Si no, no haría falta. Puede asumir la gestión a lo mejor administrativa. Quiero deciros, hay un sentimiento bastante equivocado de lo que es la producción. Llevo en estos momentos de 27 años y mi madre aún se ha bloqueado. Hoy yo lo pido muy claro cuando hago alguna producción para televisión o para cine o lo que sea. Como todavía no me acaba de identificar dónde estoy, pero tú que has hecho, yo lo he visto y a ti no te he visto a mí. En esa historia. Eso suele bastante equivocado. Entonces hoy voy a hablaros de, para intentar calentar un poco y que me hagáis preguntas que no lo más me gustaría, que me cuestionarais, que me preguntarais, que me lo hacierais, que tuvierais un poco el, el, la, bueno, pues el preguntarme cosas. Voy a intentar arrancar un poco calentando sobre qué hace cada uno en el set. En lo que seguramente lo habréis estudiado, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar daros, a partir de unos textos que encontré, algo como más, más real, ¿no? Más en lo que son en cada situación y a partir de ahí os voy contando todas las, todas las demás cuestiones. Voy a intentar, porque por cada apartado, y cada departamento, contaros lo que son las, las, las partes de publicidad, de cine o televisión, lo que haría, bueno, nunca paséis por delante de la cámara. Bueno, bueno, vamos a ver. Si, antes de que sí me olvide, el año pasado cuando, cuando me invitaron, hizo una cosa que funcionó y lo hago de buen gusto, si queréis. No he encontrado un calculador Vileda, por ningún sitio, para poderos poner, es decir, si queréis, en Twitter, mi dirección es arroba jproducción, jproducción, jproducción. ¿Quieres un vídeo? No sé si te va a entrar, pero bueno, para ver. Para poneros dos, porque el año pasado, os invité, y os lo digo ya, por si queréis, que os nota, la clase termina dentro de un rato, para que me mandéis vuestras preguntas, todo lo que tengáis, que luego os quedéis con ganas. ¿Hablaste de aquello? El año pasado me pidieron formularios, ¿puedes pasar una orden de rodaje como es? ¿Cómo es la de transporte? ¿Hablaste de esto? ¿Esto dónde está? Pues, si esto funciona. ¿No? 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 ¿Qué es la producción? Organizar, preparar, dejar atado y bien atado todo el trabajo de actores, productores, director e inversores. Trabajan con papeles, producción en general, internet, portátiles, teléfonos, y no tienen prácticamente que pisar el set. Hay que hacerlo para controlar un poco de su todo. Se nota que no lo escrito yo, que esto es un texto cogido de otros documentos, porque lo de no hay que pisar el set no es cierto. Es decir, si quieres tener un control de la situación, hay que estar ahí. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene que estar en el set. Hay gente que tiene que estar en oficinas y gente que tiene que estar en el set. Reciben quejas constantes de parte de algunos de los elementos mencionados de la cadena de trabajo, pero al cambio saben qué es lo que se mueve por debajo de la superficie. Tienen un inmenso poder. Producción, luego lo daremos un poco... El año pasado le hicimos todo lo que son los cargos de producción, desde el auxiliar, el ayudante, el primero, el segundo, el jefe, el director, el productor ejecutivo o el productor. Es decir, cada uno qué hace o qué tiene que hacer. Hay gente que tiene que estar en el set, prácticamente, desde el director de producción hasta, por supuesto, el auxiliar. Y luego sí que el productor ejecutivo o el productor se puede permitir ni estar, porque realmente es el que pone la pasta, el que asume todo el riesgo es el productor. No como decía antes la Wikipedia, que era el que se encargaba de la responsabilidad técnica. No tiene nada que ver. De hecho, de los productores que conozco, seguramente casi ninguno sepa diferenciar una cámara de otra. El productor ejecutivo, que luego lo veremos, que es la persona que firma los contratos con los actores, los que tienen un poco los acuerdos con las televisiones, el que firma el presupuesto general. Y a partir de ahí, el director de producción, que es el que recibe toda esta información, realiza el presupuesto de la producción, ya sea tanto en cine, como en televisión, como en publicidad. ¿Vale? En esto no varía. Y lo lleva a término y a partir de ahí, ya el jefe de producción, que es el que está realmente, digamos, subiéndose las mangas de camisa para poder llevarlo todo a buen término, con sus ayudantes y sus auxiliares. Este es más o menos lo que en internet entendemos por esta producción. Aquí podéis ver que, no sé si lo vea bien, porque es bastante extenso el documento. El productor ejecutivo, como os decía, sería el que diseña, desarrolla el proyecto de acuerdo a una escala de producción. Se responsabiliza de los gastos incurridos en este periodo. Es el que debe estar dando continuamente cuentas al señor productor de si vamos bien o vamos mal. Establece y mantiene la relación con el director. Interviene en la elección del reparto protagonista y gestiona su contratación. Es el productor ejecutivo el que realmente habla con los representantes y los convence o llega a acuerdos para tenerlos en la serie de televisión o en la película. En el caso de la publicidad, el personaje del productor ejecutivo, salvo que sea un campañón rollo Adidas o Nike o qué sé yo, no es una figura que esté, porque realmente un director de producción se encargaría de la contratación de los modelos o de los actores. No haría falta tanto personal en el escalafón de producción. Aproba el plan de trabajo y el presupuesto, incluidas las posteriores modificaciones. Adecuada el calendario de ingresos al calendario de pagos. Interviene en la decisión de los elementos que componen la banda sonora y gestiona su contratación. En el caso de que sea una película o una serie de televisión. En la publicidad los procesos de postproducción son un acuerdo de diferentes. Controla y hace el seguimiento del proceso de producción y postproducción hasta la entrega de la copia estándar, fundamentalmente en todo lo que concierne al resultado final de la película o de la serie. Es el único que se mantiene ahí porque realmente un director de producción cuando termina una película hace lo que se llama el cierre, que es prácticamente todo lo que es la parte administrativa. Normalmente la regla estándar no escrita es, por ejemplo, si una película dura ocho semanas, que es una cifra bastante normal, estaría ocho de preproducción preparándola, ocho de rodaje y luego como la mitad de cierre, unas cuatro semanas, ocho, ocho y cuatro. En cine, por si no lo sabíais, todo el tiempo se establece en semanas, incluso los sueldos se establecen en semanas. No se habla de, yo cobro en publicidad, cuando uno habla de términos económicos, de cuánto es tu salario, se habla por día, en cine se habla por semanas y en televisión por mes. Son normas bastante estantes. Las funciones del director de producción. Elabora y gestiona el plan de trabajo y el presupuesto. Y como he dicho, luego aprobará el operador, llevará a cabo el productor ejecutivo. Confecciona el calendario de pagos. Si es requerido, gestiona la contratación del reparto protagonista. No suele serlo. De los protagonistas no, a lo mejor del reparto, de la gente o de la empresa de figuración, este tipo de cosas. Pero no suele entrar un poco en los protagonistas. Contrata y gestiona los recursos humanos, esto sí, artísticos y técnicos, materiales, logísticos, de acuerdo con el plan de trabajo y presupuesto aprobado. Esto es una de las cosas más claras del director de producción. Tiene que contratar todas las empresas de servicio, materiales técnicos necesarios para elaborar su anuncio de publicidad, su cortometraje, su serie de televisión o su película. Recuerdo cuando mi madre muchas veces me decía, hijo mío, explícame qué es lo que haces. Un día se me ocurrió decirlo y creo que él lo entendió. Yo te lo voy a decir, digo, yo soy como un director de orquesta. No sé tocar ninguno de los instrumentos que tengo delante, pero sé de todos. Sé quién desafina y quién toca bien. Pero conozco todos los instrumentos y a cada uno de los músicos. Yo os coordino, les digo cuando empiezan, cuando paran, cuando vamos a comer, cuando continuamos. Riño alguno, si hay que riñir, si está fuera de tono. Valoro quien lo hace bien, ya te lo. Podría ser más o menos un ejemplo. Y mi madre entonces, pues bueno, me dice qué tal va la orquesta. Gestiona y supervisa el proceso de producción, incluyendo la orden de trabajo y toda la documentación generada durante el proceso. Es decir, en una película o una serie, cada día se generan las órdenes de trabajo, que es lo que determina qué se va a hacer el día siguiente. Donde, aparte de la información de qué tiempo va a hacer, etcétera, te indican, depende si es plató o es plató, a qué hora hay que estar, quién tiene que estar a qué hora. Porque normalmente los equipos, algunos se adelantan, otros pueden llegar más tarde, pero no hace falta que todo el mundo llegue a la misma hora. Producción generalmente siempre va con una orden que se pone OP, que significa orden propia. Siempre va con OP. Eso significa que producción, cómo se afina a la que lo organiza, es la que determina cuándo empieza, que siempre es antes. Pero lo determina producción, no tiene un horario. Pero en esa orden, pues, insisto, se dice quién tiene que ir al día siguiente, quién interviene entre actores, a qué hora se le recoge, dónde se le recoge, dónde hay que llevarlos, cuando lleven, dónde hay que llevarlos a maquillaje, a qué hora entra en maquillaje, a qué hora entra en vestuario, a qué hora tiene el primer plano, con qué vehículo y quién recoge a ese actor, a qué hora se come, cuánto tiempo hay para comer, qué elementos de atrezo vestuario, etcétera, intervienen al día siguiente. Es un repaso con todo el desglose previo que se ha hecho con el Movie Magic, que suele ser un programa que se utiliza para los desgloses. Todo eso se coloca ahí de manera que es un repaso general para todo el mundo. Es decir, señores, mañana vamos a hacer estas secuencias, la 17, la 24, la 30, intervienen tal actor, tal actor y tal actor. Recordamos los elementos de atrezo necesarios. Gracias. 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 Como antes comentaba usted, como los salmones, ¿cuántos van a remontar el río? ¿Cuántos vais a llegar al final? ¿Con cuántos me voy a encontrar de vosotros en los próximos años en algún rodaje trabajando? Y os voy a ver, porque esa orden de trabajo os aseguro que es importantísima porque si no se cumple algo de ahí, si algo falla, aquí hay una regla también no escrita que todo el mundo utiliza. Siempre va todo por escrito, siempre. Esto es un negocio en el que cuando entréis en una producción, sea pequeña o grande, no vale aquello de, no, no, pero yo te dije que tienes que traer tres mantas. Si eso no está puesto la orden y no está puesto en el documento que toca y de la forma que toca, ese día puede que tú no traigas, que te den, que no sirva la justificación de yo te lo dije. No. Si se necesitaban tres mantas para una secuencia, para tal día y tal, en su momento cuando se hace la PPM, la PPM en publicidad se le llama Pre-Production Meeting. PPM, que es la reunión previa a un rodaje, siempre se hace la, ya lo escucharéis comúnmente abajo, ¿qué día es la PPM? Pues esa reunión donde todos se ponen sobre la mesa y donde se determina, vamos a hacer tal plano, este plano aparecerá por aquí, no sé qué, habrán tres mantas aquí, no sé qué, todo se especifica. En una película o en una serie de televisión es más extenso, porque hay mucho más y los documentos son igual, pero más largos, pero al fin y al cabo es, aquí no se deja nada, nada lanzar, nada. Improvisar, malo, caca, caca, olvidar, borrar, no se puede improvisar, es el peor de los enemigos. Entonces tú tienes que hacer. Producción no hacemos vestuario, no somos responsables de maquillaje ni de vestuario, se les ha olvidado las toallas. O si Atrezo no ha traído los taburetes que tienen que traer. Pero todo eso, si tienen que traer toallas o taburetes, antes producción lo tiene que haber escuchado o sabido, tiene que haber estado en un documento. Y ese documento son los desgloses. Y eso es constante y se reúne y se habla. Para que cuando llegue el momento o el día, a pesar de que no sea un problema directamente nuestro, producción como máximo responsable sabe que si fallan esos taburetes o esas toallas, acabaremos uno de producción con un coche corriendo, yendo a casa llena por tres toallas o unos taburetes. Porque si no está eso, no se va a robar. Con lo cual, si nos anticipamos, lo revisamos y nos aseguramos de que está, aunque no sea problema nuestro, si somos responsables de que esté todo. Porque esa es nuestra labor. Que esté todo a punto, que esté todo listo para que todo el mundo pueda robar. Y eso, amigos, es lo que hace producción. O sea, no somos directores, no salimos en las fotos, no somos conocidos. Bueno, si dan goyas, porque en España hay un goya en la dirección de producción. Pero la producción es algo que trabaja un poco en la oscuridad, en la parte trasera, en el backstage de toda la historia. Y si realmente dentro sois felices, cuando habéis hecho alguno de vuestros cortos o videoclips, o lo que hayáis hecho, es decir, siendo los que os primeros los levantáis, los que os preocupáis, los que vais a... estáis pendientes de todo, los que no os importa quedaros al final a recoger, a organizar, y este tipo de cuestiones, ese es un poco el principio, los primeros embriones de la producción. Porque no hay un protagonismo claro ni visible en esta... Lo más público que he hecho en mi vida es lo que estoy haciendo ahora mismo en producción, que algunos de vosotros me estáis escuchando. De ahí no se pasa. En cambio, tú puedes haber estado en la cola del casting acompañando a tu hermana y de repente un día te dice alguien de casting, tú vas al casting, no, tú eres guapo, y acaba saliendo en una serie o en una película. Y esa es otra historia. Esta gente sí que es la cara más visible, pero todos formamos parte de la misma industria, de la misma familia, y al final cuando te dedicas a esta historia, un día acabas comiendo al lado de Belén Rueda o de quien sea, y tan natural, porque son personas como nosotros, y cuando estás en ese entorno, es decir, tú haces tu trabajo, ella hace el suyo, ella respeta el tuyo y tú respetas el de ella. Es así. Pero eso es la producción. No quiero engañaros con luces y vestidos luminosos. No, la producción es jugar, es estar preocupados por los demás, no estar mirando las busarañas, aunque no sea tu problema, ir detrás de los demás. Has traído esto, te acuerdas que te mandé el metal, lo has preparado, lo has hecho, lo tienes listo, vale, cuando acabemos de aquí, mañana en el coche tú cargarás. Vale, dentro de dos días te mandará el documento para montar todo, tiene que estar organizado. Ni montamos, ni sonorizamos, ni vestimos, ni maquillamos, pero hablamos con todos para que lo hagan y estén pendientes. Y ellos saben, pero hasta tal punto que cuando vas a un rodaje medianamente potente, o sea, la gente, parece a veces, son tontos. No, no son tontos, son profesionales, pero esto es así. Te vienen con la botella de agua vacía y dicen, producción, ¿dónde la tiro? O sea, porque producción es el que dice dónde ha puesto las bolsas para tirar la basura o dónde dice dónde están los baños. Porque es producción cuando llega a un sitio a localizar, a poder rodar, donde dice, ¿qué baños podemos utilizar para el equipo? Este. Vale, papeleas ponemos aquí. Y es producción la que lo sabe. Quien es profesional en un rodaje llega normalmente al rodaje y no deja por cualquier sitio. Producción, ¿dónde lo podemos tirar? ¿Dónde están los baños? Lo pregunto porque somos los que lo hemos pactado. Si no hubiésemos pactado, la gente se pondría a ir por todos los sitios entrando en zonas que no debe o tirando cosas que no debe. Por eso producción, decía antes que tiene poder, el poder en el sentido de que tiene toda la información. Porque es la que cierra los espacios, la que firma los contratos de ese tipo y la que lo sabe. A mí me encanta, pero os digo que es algo que tenéis que saber. Es decir, que no vais a salir en los cromos. O no es no, no. Si es requerido, gestiona y supervisa el proceso de postproducción. Normalmente, dependiendo de si es publicidad, que es muy corto el proceso, dura apenas dos o tres días, o si es televisión o cine, en el proceso de postproducción, salvo que sea, el director de producción es el único que se puede quedar un tiempo para coordinar todos los procesos y sobre todo últimamente con las nuevas tendencias, cuando hay efectos visuales, cuando hay que orquestar, cuando hay que hacer efectos de sala, cuando hay muchos pequeños. Y el mundo de la edición o la postproducción final es bastante complejo porque la tecnología va a una velocidad que no da tiempo a aprenderlo todo. Hace muchos años nos pasamos, yo no sé, si 10-15 años con los Betacam. De ahí no salíamos, siempre teníamos el Betacam para toda la historia y no avanzaba la tecnología. Luego pasaron los años y a partir de ahí entró la era digital y empezaron a aparecer formatos nuevos, cámaras nuevas, la red, no sé cuánto, la 4K, no sé cuánto, la Epic, la... O sea, iba a una velocidad que no te da tiempo. Cada semana aparece una cámara nueva, un formato nuevo, una ventaja nueva. Últimamente puesta mucho ponerse al día. Y no debéis de desvincularos de ese proceso. Es decir, no podemos ser tampoco, de nuevo hablo del director de la orquesta, no podemos ser operadores de cámara, ni podríamos entrar en los preses de una cámara, pero hay que saber diferenciar las ventajas entre una y otra porque cuando pactemos con los proveedores el director siempre va a querer lo máximo. El director realizado siempre quiere la mejor cámara, la mejor de todo. Pero luego producir, desde que tiene el presupuesto, es decir, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y pactas con tus proveedores y le darás lo mejor que puedas. Y el proveedor te puede intentar vender una cámara, alquilar una cámara que le convenga más. Con lo cual es importante controlar un poco la técnica, lo justo al menos, como para decir, no, para esta producción que se va a emitir en internet no hace falta que vayamos a 4K, o sea, podemos ir a una cámara de inferiores características que se adecua mejor, se ve sobradamente bien, si le metemos mucha calidad, eso con mucho tiempo no se va a poder mover bien porque va a pesar mucho y la gente se agirre y cortará el YouTube y se irá a otro sitio. Esto diría que está un poco escalonado. Interrumpirme en cualquier momento para hacerme cualquier pregunta. ¿Supervisto el cumplimiento? Sí, esto también depende de producción. El plan de prevención de riesgos. En una publi no ocurre, pero en televisión y en cine sí que os ocurrirá. El plan de prevención de riesgos es algo que pasa por la dirección de producción. El problema es que el plan de prevención de riesgos lo debió hacer alguien que jamás estuvo en un rodaje. Entonces hay cosas muy absurdas que vais a tener que escuchar. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de cuando, porque tienes inspecciones de prevención de riesgos, recuerdo que vino un señor, un inspector de prevención de riesgos, y le decía, yo no sé si habéis visto, luego lo veremos en una imagen creo, a los señores de sonido en los rodajes de cine que están como si fuese esta mesa, pero más pequeñito, con su mesa de sonido, su grabador digital, su Tascam, lo que sea, su Atom ahí con sus antenas, que están con su mesa controlando sentaditos. Es un carro que lleva ruedas y lo van moviendo de un sitio a otro. Pues bueno, como lo van moviendo de un sitio a otro, porque los sets se van moviendo en una película, llegó el señor de prevención de riesgos, vio al tío sentado y dijo, no, este señor que está sentado tiene que tener una silla, y habló de una silla ergonómica de estas, como las de despacho, que tienen preposacarizadas para los brazos, vamos, de estas que pesan 20 kilos, que son de despacho. Claro, no tiene ningún sentido, ningún sentido trasladar continuamente con los sets. Ahora vamos aquí, ahora vamos a la parte de abajo, ahora vamos al despacho de arriba, ahora vamos al baño, vamos a hacer unas secuencias, trasladar con la silla del señor director. O sea, ellos van con sillitas pequeñitas, porque normalmente con el carro que va con ruedas, colocan la silla plegada. Aquí lo tienen todo muy, muy mecanotubo, muy organizadito, y se van moviendo rápidamente. ¿Cómo van a trasladar la silla? No tiene sentido. O sea, pero la ley, que es muchas veces absurda y no tiene sentido, decía que si un señor está sentado, su trabajo es un puesto de estar sentado, necesita una silla de silla. Son cosas que os podéis encontrar en la realidad, que chocan bastante, ¿no? Es decir, esto no tiene absolutamente... un micrófono a poco de las dietas. Es decir, casi nada. ¿No hay nada? A ver. Si puede ser. ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Ya un micrófono a poco de las dietas? ¿No hay nada? Vale. Voy a un y va a llevar a buscar. No, pues, va a llevar a buscar. Decidme que habéis escuchado algo, pues no repetidlo todo. Hola, ¿no habláis todos a la vez? ¿Me escucháis? Sí. ¿Mejor? Vale, venga, vamos a intentar. A ver, os decía lo del cumplimiento de... ¿Perdón? ¿Esto también? ¿El qué? Sí, es más. Yo diría que es falta de producción. Perdón por la crítica. Sí, 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 pero seguro que no sabía que era un micrófono. Creía que era un peli, no sabía. Bueno, chicos, bromas aparte, pero evidentemente producción, o sea, se encargaría de que esto estuviese perfecto por la noche y ya, efectivamente, con esto. Nada, que el plan de riesgos laborales es algo que es necesario. Debéis de saber que en este oficio han habido víctimas, y esto no es broma, esto es serio, es decir, no somos la construcción la que hay más peligro de muerte, pero existen los accidentes, existen muchos accidentes, y en algunos, desde pocos casos, hay víctimas. Y en España también. Entonces, no es un tema que debáis de tomar a la ligera, porque la producción es el máximo responsable del cumplimiento de los riesgos laborales. Insisto que en un corto, en una public, no sea necesario, pero en un programa de televisión, una serie o en una película, sí que es, sobre todo una película, es muy importante. En la película hay explosiones, hay accidentes de coche, hay infinidad, hay mucho cable, hay mucha luz, hay mucha agua, entender los peligros, y sobre todo, cosas tan absurdas, decir, bueno, y a producción no le va a pasar nada de eso. Pues no, muchas veces producción va con el coche, y suele ocurrir, y espero que nunca lo hagáis, el tema de las presiones en un rodaje son muy grandes, vete corriendo por el taburete que he dicho antes, que se le había olvidado que lo habíamos apuntado, te vas corriendo por el coche por las prisas, porque te lo han dicho de malas maneras, te llaman por teléfono para preguntar, para decirte que en vez de tres, que te traigas cuatro taburetes, coges el teléfono y te hostias. Entonces, esto ha ocurrido, esto que os digo ha ocurrido, gente de producción corriendo, o sea, coge el teléfono, porque continuamente están llamando por teléfono, oye, tal, tal, o sea, y entonces estas cosas, hago un pequeño paréntesis para tomarlas en serio, porque esto es una profesión, no es nuestra pasión también, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo nos solucionamos? Bueno, yo lo he solucionado poniendo manos libres, o poniendo este tipo de cosas en los vehículos, merece la pena, desde un principio, pedir a producción un par o tres de manos libres en el vehículo, para que la persona, si tiene que llamar, que sea necesario, y si tiene que atender, que lo pueda hacer de forma segura, y nunca incumpliéndole. Yo, personalmente, en mis producciones, por ejemplo, hay dos cosas que nunca permito, el alcohol y las multas. No se puede hacer ni una ni la otra. Yo no pago multas. Tampoco le pido a nadie que corra más de lo que marque la ley. Es decir, no vamos a ganar tiempo de ir a 90 o ir a 120, va a llegar ese taburete un 30 segundos antes. No merece la pena. No quiero pagar multas. Eso lo digo desde un principio a todo el mundo. Y, en segundo lugar, el tema del alcohol. El tema del alcohol, también os comento que no es ninguna tontería, porque ¿qué más da a una cervecita? Bueno, pues os explico. En todos los contratos y en los seguros, que son muy importantes los seguros que se realizan en las películas o en las series de televisión, todo el mundo que está dado de alta, y es como tiene que estar todo el mundo, está sometido a una serie de normativas, y a ese seguro de responsabilidad civil, o de buen fin, o hay muchos tipos de seguros que tienen a producción. Si ocurre ese algún accidente y ocurren, a esa persona lo primero que le hace es la prueba del alcohol. Si se detecta un solo centímetro cúbico de alcohol en la sangre, automáticamente, es decir, se perdería ese juicio o se perdería esa historia. No hay que asumir ese riesgo. Y luego, porque también, una cerveza no pasa nada, pero ¿dónde pones el límite? No, pues yo quiero una. Pues yo es que no tomo cerveza, yo quiero vino. Es complicadísimo. He visto situaciones delicadas, y también os digo que no es fácil, porque son los propios, a veces, actores endiosados y que tanto respeto nos causan, son los primeros que te piden este tipo de cosas, y te tienes que ver, y esto me he visto así de veces, he visto la situación de decirle a ese personaje tan importante, decir, lo siento mucho, señor Tad, pero no podemos poner alcohol, porque si te pongo una cerveza a ti, el mismo derecho tiene el señor del vestuario, el de arte o eléctrico, que también les apetece tomarse una cerveza con el calor que hace, y no puedes. Si no lo haces con uno, no lo hagas con los demás, no hagas excepciones. Entonces, esa es mi norma. Luego vosotros, cuando lleguéis al final del río, tendréis que decidir qué hacéis, pero esa es mi experiencia. Controla y hace el seguimiento del presupuesto durante todo el proceso y hasta finalización de su compromiso contractual, teniendo como resultado la entrega de un balance de situación. Efectivamente, existen varias figuras dentro de producción, que son mucho más que estas tres que hay aquí, donde está, por ejemplo, la secretaria de producción o el controller, o cajero pagador, que también existe. El cajero pagador es una figura curiosa porque viene de los tiempos de Alfredo Landa y aquellos tiempos donde realmente se impuso lo del cajero pagador y realmente se impuso aquello del pago a la semana, porque algunos impagos, los trabajadores cobraban semanalmente cuando llegaba al sábado y con un sobre. Y esto había un señor con su gorrito y tal, que cada sábado pagaba al sobrecito a todos los técnicos con un sobre. Ese era el cajero pagador. Hoy más actual, pero eso todavía sigue existiendo en este personaje. Pero bueno, sí que es verdad que al final tenemos que entregar un balance con la ayuda del controller, que nos ayuda a llevar todo el tema administrativo, porque al final es producción... El otro día me pasaba con una chica que tengo en prácticas en la empresa que pensaba que el tema de las matemáticas, ella es buena, pero el tema de las matemáticas no le había dado mucha importancia. Y le expliqué que en producción es importantísimo el tema contable. No podemos estar ajenos, no podemos pensar que somos muy buenos en algunas cosas y no tanto en el tema administrativo, porque al final eres un poco de todo. Estás obligado a ser un poco secretaria, un poco administrativo, un poco abogado, o sea, un poco gestoría, porque continuamente te vienen preguntando ¿Cómo está lo de mi contrato? ¿Pero esto es el bruto o esto es el neto? El IRPF que me has puesto, las facturas de las empresas de servicio, te las mandan con el albarán, tienen que estar tal y como tú las has pedido, tienen que estar bien para que tú des el ok, el listo bueno y se paguen. Todo pasa por delante de ti. No puedes ver documentos administrativos, albaranes, presupuestos, facturas, que te suelen a chino. Y no entender un presupuesto o no entender una factura o no saber cómo se va a pagar eso, porque el señor de las cámaras, que va a ser una parte muy importante, te va a decir, ¿esto cómo me lo vas a pagar? ¿Cómo vas a pactar? Va a pactar. Y tendrás que saber si se lo vas a hacer con giros, a 30, 60, 90, con pagaré, con cheque, con transferencia. Hay muchas formas. Y eso también creo que lo debéis de saber, porque va a formar... No podéis hacerlo. No sé, yo es que soy de producción. No sé, no sé. No, no, sí que tenéis que saber. Porque vas a pactar cómo te va a alquilar la cámara con el trípode o no sé cuántos y cómo se lo vas a pagar. Y eso es importante que lo sepas, porque hay una empresa detrás de ti que ha confiado y que tú tienes un presupuesto y sabes que le estás ofreciendo lo que la partida de cámara tienes y que luego en tu calendario de pago, según como hayas quedado con él, te lo vas a colocar. Te lo voy a pagar de esta forma y tal día. Por eso digo que... A ver, es un auxiliar, no están funciones de hacerlo, pero a medida que vayáis evolucionando en vuestras carreras en producción hacia arriba, dejaréis de hacer menos trabajo de campo, de auxiliar, de cortar calles, de llevar elementos, etcétera, o hacer fotocopias, a estar haciendo el diseño de producción, que es a lo que me refiero. ¿Vale? Funciones del jefe de producción. Representa al director de producción y coordina el departamento de producción y rodaje. Un director de producción no tiene que estar arrancando una película, ni tampoco cuando se cierra la película, cuando se acaba el rodaje cada día. No tiene por qué estar todo el día en el set. Debe estar en el set, debe estar continuamente, pero tiene un trabajo más de despacho por el tema del presupuesto de coordinación. El jefe de producción es realmente el rottweiler que tiene en el campamento base o en el rodaje. Es el que mueve todo el equipo, es el que dice, vámonos ya hasta aquí. Es su persona absolutamente de confianza, que no es necesario que esté en el set como tal, sino que está en el campamento base, desde ahí coordinando toda la parte logística, camiones, pagos, mientras que el director de producción y él son puña y tarde. ¿Vale? Es muy guerrero. A mí siempre me ha gustado estar en las trincheras y todavía sigo estando porque me gusta estar ahí. Y sobre todo porque, bajo mi punto de vista, creo que para poder evitar un incendio, incendio como conflicto, follón en un rodaje, que suelen haber muchos, cuantos, cuanto más tengas un pálpito real en un set de rodaje en la producción, antes te anticiparás a lo que está ocurriendo. Es decir, si no apareces por el rodaje un día te llamar y decir, vente para acá, que la maquilladora le acaba de decir lo que no está escrito a la actriz. Y se arma un follón que te cagas. O sea, está en el coche y no quiere salir o se quiere marchar. ¿Hay quien actúa? El director dirá, a ver, que me traiga la actriz, la quiero ya. Es que se ha enfadado, dirá la auxiliar de dirección. Y se ha metido en su caberino, no quiere salir, que la maquilladora le ha dicho que es un imbécil. Él dirá, pues lleva producción y que lo arregle. Esto es un clásico. Si tú estás en tu despacho, al margen de todo el mundo, te vas a llevar un problema tremendo. Porque dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué maquilladora? ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué no? En cambio, si estás asiduamente en el rodaje, en el set, estás con los técnicos, estás con todo el mundo, habrás detectado que la maquilladora y la tal actriz, antes o después van a saltar chispas. Porque esta habla demasiado y esta no se da cuenta y tal. Entonces lo que tienes que hacer es anticiparte y cuando tengas la oportunidad, te coges a la maquilladora, hablas con ella, la tranquilizas o le dices que se guarde sus comentarios, que no quieres tener problemas y a la actriz, si es necesario, le aconsejas de otra forma. Pero evitas, prevés, que ocurra algo que luego puede ser mucho más grave. Porque al final, no solamente se queda con la bronca, sino se queda con el tiempo. Y el tiempo es dinero. O sea, ese tiempo que la actriz ha estado enfadada y no grabando la secuencia, se convierte en una secuencia que no se ha hecho. Y eso al final es tiempo. Y ese tiempo lo vas a tener que hacer antes o después. Con el esfuerzo extra o del productor que va a pagar horas extras o del cabrero del equipo que le vas a tener que pedir que haga horas extras sin pagárselas porque la actriz se ha enfadado. Al final, problemas. Solución, anticiparse. ¿Cómo? ¿Estando? ¿De qué manera? Observando. Hay mucha psicología en producción. Como veréis, os hablo de muchas cosas de producción y no son todas feas, y mucho menos. Producción no puede estar imponiendo, no puede estar dando broncas, no puede estar tú aquí, tú cállate, tú, cierra la puerta, tú, sentado. Ahí tiene que haber mucha mano izquierda. Mucha mano izquierda. Tenemos la capacidad de saber lo que hay que hacer, pero tienes que comprender en qué momento ceder o hablar o adelantarte con el uno o con el otro. O sea, no somos guardias civiles que va por el set buscando ese cable, que esté bien puesto. Tú, siéntate, venga, ya se acaban de comer. No. Hay que tener mano izquierda y psicología, mucha psicología con todo. Porque somos personas, ¿no? Y hay gente que hace su película pensando que no hay nada más importante en el mundo que la película que está haciendo. Nada más importante. Y eso tampoco es. Coordina y contrata la logística de localización y de rodaje en caso de ser requerido también gestionar recursos humanos. El jefe de producción, me refiero. Es decir, es, como os decía, muy vinculado al director de producción. Todo lo que no haga, básicamente, el director de producción terminará rematándolo o haciéndolo el jefe de producción. Sobre todo en el tema de proveedores, logísticos, que si baños químicos, catering, etcétera, etcétera. Elabora la orden de trabajo diaria junto con el ayuntamiento de dirección. Esta es la principal función del jefe de producción. Elaborar la orden de trabajo junto con el ayuntamiento de dirección. Hay una, hay un, no sé, como una, un pensamiento que muchas veces me he encontrado con él y es pensar que los de producción hablan mal de los de dirección y los de dirección hablan mal de los de producción. Es que los de dirección, fíjate, es que los de producción, fíjate. En realidad, es decir, no es así. Es decir, dirección y producción, aunque tienen enfrentamientos, deben de ir en paralelo. Deben de ir en paralelo, a la vez. No pueden estar nunca cruzados. Es absolutamente necesario, aunque a veces los intereses sean complicados, dirección y producción, porque lo que le pide uno al otro, o viceversa, tienen que ir en paralelo. Si se cruzan, es como la luz. Mal, estallará la historia. O sea, no sé si... Es bastante común que gente de producción acabe pasándose a dirección, porque pasa un poco más light, está cerca de las actrices. No es tan común que los de dirección se pasen a producción. O sea, direcciones más, pues bueno, hacer todas las escaletas, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, es muy, muy importante que el jefe de producción esté junto con el ayudante de dirección, haciendo el plan de trabajo en la orden. Es decir, porque realmente son los que tienen todo muy mascado de un día para otro. La prueba, la revisan, tal. Es muy importante esa parte. Ejecuta y hace cumplir el plan de prevención de riesgos laborales, que hemos hablado antes, el que está a diario, el que hace el cumplimiento de no pongáis ese cable por ahí, no os... en fin, el agua que esté separada, etcétera, etcétera. Cumple y hace cumplir las normas de contratación, conservación y civismo laborales de trabajo. Es el responsable de los lugares, de los sets, en el sentido del mantenimiento. Esto, quiero haceros una advertencia para el futuro a los que me encuentre. Me he encontrado con muchas ocasiones localizaciones, casas, palacetes, pisos, chalets, locales, donde era antes un buen sitio para rodar, porque te lo alquilaban o te lo prestaban, quizá, para rodar, pero me he encontrado con gente que dice habéis tratado tan mal este sitio, y no se refiere en mi caso, sino en otros compañeros, que no voy a volver a alquilarlo, dejarlo jamás. Os fuisteis todos de aquí, se hizo un peladito en la pared que tenéis que pintar, nadie vino, lleno de basura por el suelo, no recogisteis las bolsas de basura, o sea, al final la sensación de la persona que tiene el espacio, es decir, no vuelvo a alquilar jamás mi casa o mi chalet o lo que sea. Y eso es algo que no podéis hacer. Lo digo cada vez que tengo la oportunidad de estar con gente que en el futuro puede estar en los sets de rodaje. Cuidar las localizaciones, o sea, una localización cuidada significa que puede llegar otro compañero vuestro y la pueda utilizar, y otro, y otro. O sea, la persona que la alquila estará contenta porque puede tener un dinero y el sector o los profesionales podremos disponer de esa localización. O sea, es un gran, gran error o sea, ya sé que da pereza cuando acabas el rodaje que todo el mundo se larga y te quedas tú allí lleno de botellitas con una escuva en la mano y decir, ah, tengo ese vídeo el que recoja la historia. A ver, si es un peliculón tendrás un equipo de limpieza, pero si no es así o hasta que lleguéis ahí seguramente es producción el que tiene que cuidar esa historia. Cuanto más hayáis insistido y supervisado el colocar bolsas de basura con sus papelitos basura aquí no dejes botellitas toda la información que deis como si fuera una guardería como si fueran niños pequeñitos hacerlo es lo que mejor funciona basura aquí catering allí el baño allí o sea, todo eso os ahorrará que todo el mundo esté preguntando. O sea, los carteles de información la señalética es importantísima. Cuanto más laváis o estéis encima de la gente menos mierdas encontraréis al final de la jornada para recoger y organizar. Pero es deber de producción. No es ni de cámara ni de vestuario ni de maquillaje ni de arte ni de nada. Tenéis que ir a cada uno de ellos y procurar que en sucio lo menos posible colocar sus bolsas para que tienen allí sus cosas y luego supervisar a ver todo el tema. Pero la localización es de producción. No podéis cometer el error que he visto muchas veces yo paso, me voy yo también voy a tomar una caña que han quedado todos en la esquina yo paso de limpiar esto y al final se queda la localización o sea, no se puede rodar allí no se puede y es necesario cualquier producción cualquier contenido que hagáis va a llevar un chalet a una casa yo ruedo continuamente en casas, en chalets en pisos mil historias o sea, hay empresas que se dedican a alquilar ese tipo de viviendas otras veces las buscaréis otras veces sean por amigos por, no sé hay mil maneras de buscar las cosas muchas formas pero desde luego si no las cuidáis o sea, fatal esto se agota hay un momento en que ya no pues necesito un chalet tipo América bueno, pues habían dos y se han cabreado porque han sido maltratados pues ya no ya no se puede rodar ya te tienes que al final te creas un problema porque tienes que ir más lejos a buscar un sitio parecido y lo mismo en exteriores lo mismo lo mismo hay que cuidar bien las localizaciones ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? ¿me veis todos mejor ahora? bueno seguimos el equipo de dirección es la persona que tiene que ver el cuadro completo del rodaje y también alguien con altas dosis organizativas fragmentar el guión y organizarlo para el calendario de rodaje enlazar con todos los jefes de departamentos cada día y pasarles la vista para que todo esté en orden y el proyecto siga adelante observar que todo el mundo tiene aquello que necesita es casi como el coronel del ejército al que lo que más le gusta es que todo el mundo haga correctamente su trabajo y que conoce y utiliza un lenguaje un código y para el que el pánico llega si la producción no funciona también son un poco recaderos ya que cuando el director dice algo en voz baja esto lo repite en voz alta a quien sea que lo tiene que oír repito una parte que el texto no es mío pero bueno sí que en el fondo es así los directores dependiendo de quien sea hablan más o menos o se involucran más con el equipo técnico pero a diferencia de lo que a veces la gente piensa que el director es el que da las órdenes en un rodaje de una película más o menos normal importante el director es que ni habla está sentado y el que dice motor, acción o sonido o graba es el ayudante de dirección realmente el director no dice nada cuando termina de grabar mirará al ayudante de dirección y dirá otra bien, es buena pero realmente ni siquiera da esas órdenes lo da el ayudante de dirección que está en contacto directo con el con el con el director y como os he dicho antes pues bueno desde el primero de dirección que está en que está en el set en televisión sería el que lleva el de el ayudante con cascos el que está continuamente con con los cascos y el micro con el intercom vinculado al realizador es el que está en medio del medio donde están las cámaras con los actores lo sitúa luego está el de papeles que se llama el ayudante de dirección de papeles que es el que se encarga de toda la documentación de un día para mañana mañana hay la secuencia tal tal y tal bueno pues de esa secuencia hay que sacar las separatas de cada uno de los actores que intervienen en esas secuencias y eso hay que sacarlo previamente para mandárselas a los actores que se lo estudien para que al día siguiente tengan toda esa información o sea está todo el día con papeles por eso se llama el de dirección de papeles y es fundamental el de papeles está en oficina con una foto que voy a dar impresora aquí con su metotón como si no hubiera mañana tirando separatas y a todo el mundo dándole por escrito por escrito lo que hemos hablado de la TPM o los desgloses para arte no sé qué la semana que viene haremos la secuencia tal tal con otra historia todo eso ya está en desescrito porque todos los departamentos ya han hecho sus desgloses y ellos están sacándolo y dándolo a quien corresponde ¿vale? y el otro el de dirección que está en el propio set junto al director dando las órdenes de motor, sonido sí, acción es el que está ahí a partir de ahí lo que hay son auxiliares que lo que hacen es llevar a los actores desde los camerinos hasta el set de rodaje y poco más y algún auxiliar de dirección que esté en papeles para ayudar un poco a este tipo de solo es que están en contacto con los actores y dirección ¿vale? el equipo de cámara aunque cada vez son más pequeños aún a día de hoy las cámaras suelen ser objetos de tamaño considerable un elemento frágil y muy caro que requiere de tiempo saber manejarlo además de filmar mira los másteres de metraje producido ya sea en fluido o en digital tienen un equipo amplio y en la actualidad se ha creado la figura del DIT Digital Imaging Technician técnico de imágenes digitales el mundo de la cámara del equipo de cámara ha cambiado es de los que más ha cambiado producción sigue haciendo más o menos lo mismo que hacían antes bueno ahora tenemos más medios yo siempre digo que Benur yo creo que no existe o sea yo creo que es mentira porque cuando tienes un rodaje y tienes hoy día la producción tiene mails sms whatsapps yo convoco por whatsapp cuando es un equipo pequeño de publicidad que somos 20 o 25 personas o sea hago un grupo de whatsapp pongo a todo el equipo técnico por ahí mando la orden por ahí y le pido a todo el mundo que confirmad que habéis recibido y estáis de acuerdo ok 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 por whatsapp hago la convocatoria con equipos pequeños es una herramienta que se utiliza que está de puta madre está muy bien tienes hoy día los móviles funcionan ya con tarifas planas que puedes hacer un montón de llamadas esto os parece de lo más normal antes no lo era antes todo funcionaba cuando había época de Belú en el tema de producción imaginaros como hacían una convocatoria para tantísima gente por el otro día tengo una compañera por la becae que os decía antes que me llamó la atención cuando le dije que tenía que mandar una carta y no sabía dónde comprar un sello ni cómo poner la carta en el nombre o el remite para mandar a un sitio y me di cuenta y me dijo Jota es que nunca he mandado una carta ¿os ha pasado una de vosotros? ¿habéis mandado alguna vez alguna carta con un sello con el destinatario el remite alguno lo habrá hecho pero estoy seguro que alguno no lo habrá hecho estoy seguro pues bueno esto me parece una tontería esto me parece una tontería cuando se hizo la película Benuncia desde el punto de vista de producción pensar que no había teléfonos ni había internet ¿cómo convocaban de un día para otro o para la semana que viene todo lo que os estoy explicando? o sea lo hacían por carta o lo hacían de otras formas pero me parece que es realmente brutal como lo hacían dificilísimo hoy día es mucho más fácil pero esa es nuestra evolución la tecnología que hemos utilizado para vivir un poco mejor los de producción pero en cambio cámara sí que ha pasado de que durante muchos años cuando estaba el mundo químico con las cámaras de 16 o 35 al mundo digital actualmente en España ya ni siquiera se puede revelar ya no hay laboratorios los últimos cerraron hace no sé cosa de un año o algo menos para si hicieras algo en químico que se rueda en químico tienes que ir a Francia o a Inglaterra a revelarlo en España ya no se puede hacer eso significa que todo evoluciona muchísimo con el tema de las cámaras Harry por ejemplo se ha puesto las pilas y ha evolucionado muchísimo está sacando unas cámaras fantásticas digitales y todo el mundo se ha adaptado las cámaras a la batería antes el mundo de las cámaras ocupaba yo recuerdo una peli que hice una vez que solamente trabajamos la única vez que he trabajado con una cámara que se llama Panavision ¿os suena? no mucho ¿verdad? bueno algunos no mucho Panavision es una cámara que era tan cara que no se podía comprar no estaba a la venta solamente se podía alquilar es una cámara americana y solamente se podía alquilar la cámara por excelencia digamos que le ponían un valor como incalculable y no la vendían era la única que no se vendía solamente lo digo porque las maletas de cámara para ese rodaje eran maletas de este tamaño grandes eran 35 35 maletas de ese tamaño o más para esa cámara o sea eso es necesitas serpas para hacer una película o sea necesitabas un montón de personal extra para cargar descargar y sobre todo los tiempos que empezaban a abrir maletas a montar las ópticas no sé cuánto o sea sí que era muy bonito pero era realmente caro y necesitabas mucho personal hoy día desde que sobre todo Canon sacó la 5D se ha revolucionado el mundo de la cámara y sea un poco también asalbajado el mundo de las cámaras y parece que todo valga cosa que yo no estoy de acuerdo porque yo pongo antes a las personas que a las máquinas creo que una misma cámara llevada por uno por otro o sea es un mundo diferente la máquina por eso doy marcos a diferencia pero en el mundo de las cámaras la figura por ejemplo del DIT se ha hecho importante que es el señor que básicamente o dicho de otra forma vuelca la información a través de las tarjetas o discos duros que lleva las cámaras para pasarlo a edición a otros discos duros lo que antes era el cargar los chasis el auxiliar de cámara que estaba cargando con su saco negro que se metía ahí con las manos que hacía actualmente se graba mucho porque antes cuando se rodaba algo se decía vamos a ir 4 a 1 o 6 a 1 o 3 a 1 era porque el químico las películas valían unos 300 euros aproximadamente cada lata unos 300 euros cada lata y daba en minutos unos 10 minutos aproximadamente si no recuerdo mal tenías que comprar mantener a una temperatura especial ni mucho frío ni mucho calor cuidarlo como si no hubiera mañana que fueran todos o sea todo muy delicado y comprar muchas latas si te pasabas no las podías devolver y si te quedabas corto era difícil volver a comprar más porque era como otra tirada y podía cambiar no sé qué historia podía cambiar entonces ya como que no era lo mismo era realmente complicado y luego cada vez que acababas cada día de rodar llevaba cámara y te daba pues un montón así de latas pues ya rodadas bien cerradas con un montón de partes y decías producción toma y te daban todas las latas y te quedabas con todo eso que era súper delicado que tenías que ir para no caer a ningún sitio y que se si se abriese eso o sea se cagabas la jornada y eso podía ser catastrófico entonces tenías que llamar a un runner de producción que se lo llevara esa misma noche cuando se tenía el rodaje al laboratorio porque ¿qué haces con ello? no, no eso hay que revelarlo se lo llevaban al laboratorio toda la noche conduciendo lo dejaban por la noche en el laboratorio lo revelaban por la mañana hacían un telecine a una luz que se llamaba pasarlo a vídeo de una calidad mínima se decía si tenías parte de cámara podían seleccionar el qué si no se hacían un telecine de digamos un volcado vídeo de todo con sus códigos su dietaje que se llamaba que era el pie que tenía el inferior del fotograma y a partir de ahí al día siguiente o dos días después el director y sobre todo el director de fotografía tenía la tranquilidad de ver lo que había hecho y decía vale, está bien lo tenemos bien imagina todo ese mogollón el coche por noche conduciendo el ran el dinero o sea todo lo que suponía hoy día se termina de grabar sale un tío con una tarjetita te la mete en un ordenador no pasa no sé cuántos un poquito más y te dice ¿te has traído el disco duro? sí toma te lo vuelca el disco duro y te lo llevas con un peno con el disco duro pequeñito a montar imagínese a montar eso es la diferencia es brutal ahora bien si haces una publi en un solo día ya puedes rodar que no es complicado pero cuando tienes una película o alguna serie para televisión estamos hablando ya de muchas secuencias muchos días y eso ya se complica más eso ya no es solamente volcar hay que organizar esa información de otra manera y eso es lo que hace el DIC el DIC es digamos un señor que trabaja para cámara con macines claras o básicas de informática que pasa la información para el montador organizada no al punto esa figura antes no existía y hoy día cada vez tiene más demanda o sea que se viene a pasar fotografía ¿perdón? DIT le llaman el DIT aquí es que nos gusta mucho utilizar palabras anglosajonas o italianas ¿no? porque también que si la trecho y no sé cuántos palabras que vienen yo creo que de la época de la ópera o de cuando se empezaba un poco todo del tema del Andrés azuela de ¿sí? ah vale sí siempre ha habido ese problema yo no sé si me he sentido bien nunca con dos claro hay cosas por ejemplo también el Giratuto ¿sabéis lo que es el Giratuto? se utiliza mucho en publicidad o sea en publicidad se utiliza muchísimo es una plataforma redonda que gira ¿vale? comúnmente cuando veis a veces que presentan un coche que es muy grande veis que el coche está dando vueltas pues puede ser de esa manera hasta una pequeñita cuando hacemos a veces cosas más pequeñas para publicidad donde es chulo para que el producto gire lo puedes hacer o manualmente o hay motorizadas que ya es la bomba pues eso se llama Giratuto os digo que hay hay bueno fotografía el dicho es luces cámara y acción por algo son muchísimos los cables de electricidad que pueden necesitarse para un simple rodaje y además son elementos especialmente difíciles y potencialmente peligrosos con lo que debes dejar que hagan su trabajo con tranquilidad suelen encargarse de la electricidad del resto de departamentos con lo que aunque seas maquillaje es posible que dependas de ellos eso sí siguen los protocolos marcados nunca toques o desechufes algo sin preguntar esto es fundamental los eléctricos son un poco como el alma mater en los rodajes son personajes bastante queridos y muy entrañables se llaman eléctricos no llames a un eléctrico electricista o te buscas un problema porque les como llamar a un inglés irlandés o viceversa se molestan bastante además normalmente si tienes un problema eléctrico no tienen ni puta idea o sea son eléctricos ellos llevan la electricidad que controlan a través de sus generadores grupos electrógenos a donde hay que llevarlos pero ellos son muy muy jerárquicos y muy militares y es de la forma que funcionan es decir aunque tú veas tú quieras enchufar un clásico tú quieres enchufar tu ordenador o más clásico tu móvil ni quedas sin batería y ves un suco o enchufe voy a enchufarlo aquí o sea error no lo hagas jamás porque nunca sabes ellos controlan la electricidad en un rodaje pero ha ocurrido muchas veces que tú coges el enchufe tuyo lo que sea lo cometas y salta y salta y salta la violencia y te has buscado un problema 380 efectivamente 220 y 380 la trifás llega dependiendo de de algunos aparatos grandes o pequeños que utilizan unos u otros y tú no sabes cuál tienes que utilizar puede tener un cierre no lo has comprobado y te buscas un problema nunca aunque parezca básico y aunque haya un tipo de ahí siempre pregunto al aléctrico ¿puedo cogerlo? ¿dónde puedo enchufar? o necesito que me traigan así luz a maquillaje o aquí ya puja o aquí ellos cogerán y te dirán cuál es la cometida que van a coger y la llevarán hasta donde tocarán no quieras no quieras ir por delante o puesto el enchufo y así les ilucina un problema porque te vas a crear un problema mayor ellos tienen que saber en todo momento qué hay enchufado y dónde está enchufado porque bueno cada cosa soporta unas potencias etcétera etcétera por lo que ahora es un rodaje normalmente en producir arrancamos a veces oye que si ponemos una cafetera o que la de maquillaje es la que antes enchufa el secador los secadores consumen una barbaridad entonces en ese tipo de de historia siempre hay que preguntar porque parece una tontería pero son cosas que te pueden hacer saltar por los aires todo por lo que simplemente hay que decirles antes prever lo más importante preverlo por lo que se lo delante de producción que los necesitas antes y le adelantas que vas a necesitar un espejo que lo coloques en tal sitio con luz como un enchufe para que lleve el secador otro para una plancha ellos que saben los consumos de cada cosa y luego con el cimetría vamos a tener una impresora vamos a ordenar lo que sea y ellos si tú se lo adelantas los convocas a una hora antes te colocarán las tomas y te lo harán perfectamente son muy profesionales siempre he conocido y así es como se trabaja es decir la gente a veces a Lucía pareceis como porque cada uno sabe lo que tiene que hacer yo no toco un enchufe pero todo funciona de esa manera y es como realmente mejor funcionar las cosas existe el GAFER jefe eléctrico y eléctricos el GAFER no se utiliza mucho en España el GAFER es el que media hay muchos directores de fotografía pero muchos que no saben los aparatos de luz que van a poner porque también ahí se ha evolucionado mucho con el mundo LED entonces algunos los que saben de aparatos quizá no utilicen dicen ponme ponme un HMI un 12 aquí un 6 allí un palio una pantalla tú tienes aquí etcétera etcétera pero hay muchos que dicen ponme ponme algo por aquí algo por aquí que rebote la luz por aquí que por aquí le pones una rebote ahí no sabe que aparatos que hay entonces el GAFER es el que le dice que hace eléctrico ponme aquí un aquío de 12 tubos no sé cuántos se escena a 5500 y aquí le pones un 6 rebotado con un estico blando saben poner nombre a lo que las identificar técnicamente lo que el director de fotografía quiere ¿vale? y los eléctricos son estos señores que van con los pantalones ahí llenos de cosas de hierro colgando pinzas por todos los sitios colocando dentro bueno una palabra que también se ha extendido últimamente mucho igual que decía antes lo del DIT que por allí lo preguntaban está ahora el DOP el DOP es una palabra que también vais a encontrar mucho que se utiliza el DOP o el DOP dependiendo si habláis en publicidad que son así como muy guays en publicidad y ¿qué DOP vamos a tener? el director o director de fotografía director de fotografía de toda la vida pero que ahora mola más sobre todo en publicidad decir yo soy un DOP bueno esas cosas se ponen de moda y ahora mismo pues luego que lo del DIT pues es un director de fotografía pero que sepáis que es común encontrar estas estas siglas el director de fotografía es bueno es el alma súper importante en un rodaje o sea todo no conozco director que no se apoye en un director de fotografía es más hay muchas películas que prácticamente están hechas por directores de fotografía realmente al final acaban los directores encargándose un poco del acting de los actores muy teatral y el director de fotografía es el que realmente sabe dónde hay que colocar en la cámara qué óptica hay que colocar en cada cámara las luces y las soluciones cuando te encuentres un guión no pues que hay un tío que viene que salta o sea cómo hacemos las trampas etcétera etcétera casi siempre vienen de mano del director de fotografía que es el que tiene mucha mucha experiencia ¿vale? una pregunta sí ¿qué entiendes por flujo de trabajo? pues por ejemplo como ahora hay otras cámaras y cada vez me forman todo y de otra manera pues el de concesarnos mejor grabar o para optimizar mejor los tiempos y todo esto en ese caso o sea sobre todo producción es el que tiene el presupuesto y le sabe se adelanta entra antes producciones de los primeros métricos en el que sabe lo que hay que hacer es una serie vas a multicámara dentro de las cámaras o si vas a hacer una serie de ficción que solamente la gente es una o vas a hacer una película es producción en este caso quiero yo que le preguntaría al director de fotografía y al director ¿qué cámara crees que es mejor utilizar? he pensado utilizar Alexa o la red no sé tengo dudas tú por presupuesto luego le giras con la empresa pero realmente por flujo de trabajo pues el director de fotografía diría yo creo que va a funcionar mejor esta porque la tenemos los tips son más largos es más más versátil para meternos en las carreras yo creo que es el director de fotografía en ese caso el que lo decidiría consensuado siempre con la cuestión económica que decidiría producir el director realmente lo que ha marcado un principio es un estilo yo busco siempre trabajamos mucho con referencias busco un estilo de referencia de la isla de Lima esas texturas que se ven en la película y eso el director de fotografía es la que diría pues eso te lo puede dar tal cámara o con este filtro o en pospo le podremos hacer tal pero yo creo que el director de fotografía es clave de estas cosas la foto cuando vemos las imágenes promocionales de las películas casi siempre fijarnos en su enorme calidad nos encanta su aspecto y casi nos convence para ver esas obras realizadas con tanto mimo ¿creías que son simples fotogramas de vídeo y rodadas en set? pues no error se fotografían las hacen los responsables de foto fija que capturan momentos durante toda la fase de rodaje para las noticias de los medios making of etcétera usan cámaras de fotos y no de vídeo así que podríamos decir que son un poco publicistas dependiendo del grado de promoción se le concede más tiempo o no al foto fija para que el resultado final sea más vistoso no voy a dedicar mucho tiempo a esto es un apartado bastante tonto y marketingiano es decir foto fija cada vez más tiene importancia en el sentido de marketing de la promoción las películas las series si no se conocen no valen para nada con lo cual se destina mucho dinero a la promoción y publicidad y aquí como había publicidad también organizaciones públicas de alguna forma un buen cartel promocional ya te avanza un cierto éxito o potencialmente que vaya gente o a verla con lo cual para que tenga un buen cartel tienes que hacer una buena foto una buena foto raramente la puedes hacer en el set alguna la puedes hacer en el set pero casi siempre se falsean en el estudio para tener al actor o la actriz de la forma que tú quieras y luego hacerte tu composición de póster súper a tope con tu figura ahí en primer término aunque luego sea un cameo pero bueno es una forma de vender la script conocéis ¿no? se lo han dado ¿no? script se supone que sí ¿no? que le habéis dado todo el tema de la script o supervisiones de guión la script trabaja siempre en el combo y generalmente es mujer digo ellas porque quien en general suele ser mujeres ellas analizan meticulosamente el guión y gestionan así la continuidad de todos los elementos ya sean los accesorios el maquillaje vestuario u otros errores de récord que puedan producirse durante el rodaje o la producción de la película vienen a comentar tus errores o despistes pero es gente en posesión de la razón así que siempre debes hacerles caso la script está siempre atenta sobre todo al guión para que se esté diciendo lo que está o sea casi nadie está pendiente de lo que dice el actor ella revisa en el texto del guión que se cumpla es la que minuta la película minutar la película no es más que cuando tienes el guión o la serie o lo que sea anteriormente ellas lo revisan y calculan el tiempo te dicen oye ¿sabes que tu película dura 70 minutos no 90 que es un mínimo ¿cómo? sí, sí pero si yo tengo tantos folios ella ella es minuta esa película o sea son realmente secretarias de guión y cuidan de esa historia y del récord de la continuidad y en ese sentido hay errores bastante en la época os he puesto aquí un par de historias que he visto por ahí pero es muy común encontrar grandes pifias de la historia encontré esta de Morfeo de las gafas siendo un tipo de gafas o siendo otra esto no ocurre simplemente porque se habrán hecho varias tomas habrán parado para ir a comer o seguramente mañana continuamos han repetido la toma y se han utilizado unas gafas que no eran las que tocaban se han puesto y nadie se ha dado cuenta porque al final lo que la esquiva hace es darse cuenta de las cosas que casi nadie se da cuenta o que pase un avión por allí arriba del Brad Pitt y tampoco se dé cuenta estas historias hay infinidad y hay gente que es especialista en pillar este tipo de gafas de gafas habremos visto todos muchísimas pero muchísimas y casi nunca nos damos cuenta porque una cosa que aprendí hace tiempo es que cuando estás rodando algo si el actor es bueno o todo está bien la atención se fija siempre en la expresión en los ojos en el circuito la contención se va a ir y te estás olvidando de lo que está ocurriendo cuando tengo una script siempre dice que si te estás fijando en estas cosas es porque este no lo está haciendo bien o sea si el actor no lo está haciendo bien te has olvidado de que de repente un día dices hostia si están abriendo yo recuerdo un caso que tuve en un corto hace muchos años el actor principal en un plano en el plano cortísimo tenía un micro inalámbrico escondido en la corbata imaginaos el tamaño de plano así y un micro inalámbrico escondido ahí y mientras estaba el tío hablando pero eso nos dimos cuenta como a los meses de haber terminado la película y haber sido bueno había estaba funcionando de hecho hasta así terminada nadie se dio cuenta lo habíamos visto cientos de ojos cientos de repente el micro inalámbrico se salía de la corbata y se caía y como puede ser nadie se ha dado cuenta y se salía de la corbata y se caía porque nadie se dio cuenta porque el personaje estaba o sea en ese punto de la película estaba súper enganchado te estaba mirando los ojos y realmente estabas súper atrapado con lo que estaba diciendo y tenías la atención centrada ahí no aquí entonces todo lo que ocurra fuera de esta historia se te olvida siempre y cuando el actor la haga bien por eso hay muchas pifias que nos sorprenden ¿cómo puede ser? bueno porque a veces ocurren cosas y no nos hemos dado cuenta y ya son anecdóticas pues eso es lo que hace generalmente las fil que generalmente es mujeres casi todas supongo porque se fijan más digo yo no sé no hay tampoco otra razón el equipo de arte mira la cista yo aquí lo he puesto con o el home economist ¿conocéis lo que es el home economist? no ¿no? vale la decoración del set incluye muebles ventanas cortinas o papel de pared el trabajo estético y envejecimiento o rejuvenecimiento es muy importante y a veces es necesario hasta construir el mismísimo escenario de cero trabajan durante semanas o meses antes los mejores en lo suyo tienen un olfato especial para adquirir objetos increíbles en movimientos markets desconocidos que le darán un plus de personalidad a la cinta vinculación con regidores y atrecistas muy vinculados a las empresas de construcción construcción de decorados es decir un equipo de arte o de atrecistas un director de arte no es el que construye un decorado el que construye un decorado es un constructor de decorado o sea carpintero es una empresa los atrecistas lo que hacen es ambientar te traen las paredes y si es una película de época o una película normal pues bueno en sucias ¿veis? las paredes están sucias normalmente al lado de los donde se toca para abrir la luz siempre está un poquito más sucia esas tonterías te dan credibilidad y esa credibilidad te la dan ellos es decir cuando hace un decorado que es perfecto que está pintadito hay que limpiar eso todo pero no te lo crees para creértelo hay que ambientarlo y eso es un arte porque hay que decirle este espacio está dividido cuando ellos lo hacen y entras después de que te lo han entregado los constructores nuevo es alucinante porque dices hostia es que parece que alguien viva aquí lo han hecho o sea con sus imperfecciones y sus cosas naturales pues eso es el tema del arte y consiguen todo el mundo del atrecho a partir de lugares por todos los sitios buscando lámparas historias moquetas sillas desgraciadamente en Valencia no tenemos sitios donde poder alquilar en Madrid hay empresas que se dedican solamente al alquiler del atrecho y es como un supermercado super divertido que llegas allí y tienes sillas mesas tal moquetas lámparas entonces ellos van eligiendo todo lo que van necesitando dependiendo que tipo de época o bien lo construyen que son los props para cada rodaje hay cosas que no existen si es la película de Román y que tengan que construir ex proceso para las historias y digo que muy vinculado a los regidores el regidor muchas veces es una no se si conocéis la figura del regidor en arte es un tío de producción es un espía de producción metido en arte el regidor es el conseguidor el regidor no pone un clavo nada ni pinta el regidor es una persona que va a conseguir ciertas cosas para el departamento de arte y a la vez depende de producción porque el departamento de arte queridos amigos es en toda producción el mayor dolor de cabeza que vais a tener siempre da mucho por sal porque utilizan muchos elementos pequeños de alquiler compras alquileres hay en un rodaje hay equipo de arte de avance de rodaje de desmontaje es decir en una cualquier rodaje estás hoy aquí mañana estás arriba pues hay gente que ya está arriba preparándolo de mañana esa gente se llama de avance cuando tú vas a rodar los de avance ya están en otro lugar o están desmontando este pero luego tienes los atrecistas de rodaje que solamente están en rodaje y se tienen que conectar entre ellos hay cosas que devolver porque en las películas todo lo que sale no lo compras lo alquilas necesitarías naves inmensas todo eso es un dolor de cabeza entonces o se gestiona bien o para producción administrativamente el nivel de control es un dolor de cabeza tremendo tremendo debes de tener mucha precaución dependiendo del tamaño de la película aquí puede haber simples selectores de objetos accesorios regidores atrecistas hasta estilistas alimenticios pasando por domadores de animales comillas de mentira armas coches cigarrillos drogas falsas casquería de pega home economics es decir dentro del mundo del arte es muy extenso tienes armeros tienes especialistas o tienes especialistas también en animales o tienes home economics home economics se utiliza en publicidad sobre todo home economics es la figura de os voy a decir un ejemplo cuando hacemos los rodajes de los cornetos o de un helado por ejemplo es la persona que hace el ficticio de ese helado porque ese helado no es un helado porque un helado cuando le pones un foco se deshace entonces ¿eh? puré patatas correctamente entonces en ese caso es puré de patatas pero tienen infinidad de trucos para aparentar tu puré patatas como el frícer es el que se convierte en helado tú cuando ves la foto o ves el vídeo tú ves un helado un helado que te cagas de bueno pero realmente no es un helado o sea es mentira es decir cuando estás viendo o desde bueno se ve bastante mal cuando desde hacer bien la presentación de un plato o que trucos utilizar con tampoco sé muy bien en el regono con reflejo de la escuma realmente glicerina si es glicerina lo que echan las botellas de refrescos o de cerveza le echan y da ese punto de como que está fresca que está lleno de las gotitas unas ganas de tomártela tremenda pero es mentira no es que esté fresca es que lleva glicerina pues ese tipo de trucos que hacen toda esta historia más apetecible los productos sobre todo alimenticios son las figuras de los home economics son unos bichos raros no hay muchos en Valencia creo que hay uno y por bar habrán en toda España que yo conozco unos 10 una cosa así y no es un oficio que se estudie en ningún sitio es un señor con mucho arte y experiencia vinculado un poco al atrezo o a las o artes y oficios o a las manualidades que es capaz de cualquier cosa que tú le digas por ejemplo a las hamburguesas que las ves con patatas están ricas que ves ahí como que están hechas a la parrilla están hechas a la parrilla la señora está ahí con una mesa inmensa y haciendo las hamburguesas perfectas y luego con una barra de hierro finita quemada está haciendo las marcas como si estuviese hecha a la parrilla pero no es la parrilla la que le ha hecho a las marcas es decir hacen la foto ¿cuál es? esta la cámara va a estar aquí vale aquí detrás igual no hay ni hamburguesa pero aquí está la hamburguesa que sale que está como hecha a la parrilla con una lechuguita que asoma su tomatito con la lechuga igual es cualquier otra cosa vale pero realmente la apariencia claro los brillos y tal utilizan técnicas de lo más absurdos pero que al final lo que tú ves es súper apetitiva y la diferencia entre uno y otro es muy grande y esos son los home economists se dedican a esa historia cobran alrededor de 700 o 800 euros al día no está mal por hacer lo que hacen gente que cobra lo suyo el tema de las el tema de las armas tener presente porque dentro del mundo del arte aunque dependa de arte por ejemplo es todo lo que los cigarrillos drogas falsas los coches armas de alguna forma está coordinado por arte pero bajo la supervisión de producción el tema de las armas y todo esto tener precaución no cometáis estupideces de pensar de que tengo un cortometraje que va de un bandolero y tal comprar un arma falsa tan alegremente y llevarla a la guantera y este tipo de cosas que lleva son peligrosas llevar este tipo de historias para rodar con armas hay leyes específicas y se necesita armas siempre falsas evidentemente se necesita ser armero y tener la documentación al día y ser especialista en esa historia o sea hace falta una documentación específica para que tú en tu coche hagas un corto o hagas un largo lleves una recortada o un arma o cualquier otra historia de este tipo ¿vale? estas cosas nos pueden causar problemas lo mismo que los coches de policía que vemos en las pelis o en las series no pueden circular por la calle no pueden circular hay empresas también en Madrid que tienen este tipo de vehículos pero se trasladan con grúas y van tapados y hay que notificarlo a la dirección general de policía etcétera hay una serie de trámites que hay que seguir en este tipo de cosas y cualquier cosa que lleve armas y tal hay que notificarlo siempre a la dirección general de tráfico o a policía o a la guardia civil o si no te puedes meter en un lío porque ellos pueden pensar si no están informados pueden pensar que es otra cosa son cosas que producción debe hacer pero hay cauces y formas de hacerlo y debéis de entenderlo sea para un corto o para un largo la multa no te va a variar por ser una cosa o otra los grips o maquinistas están dentro del equipo de eléctricos si la película es compleja es muy probable que además de tener a los de fotografía y a los operadores de cámara necesitas un equipo que trabaje los grips son esos que trabajan con las grúas los traveling y los mecanismos de soporte de cámaras y útiles de filmación que no son un mero trípode operadores de traveling doling estabilizadores de cámara steticam y otro montón de cosas trabajan estrechamente con los eléctricos y responsables de la iluminación los grips o maquinistas son artistas o sea son una pasada ellos lo que hacen es asegurar colocar aquello o sea conocemos a los maquinistas por los señores que eran los traveling empujando un carrito o una grúa en televisión pero un grip es mucho más que eso un grip es cuando vas a hacer una película y tú necesitas ver colocar una cámara para ver cómo están los actores dentro hablando y además el coche es un coche normal no es un coche especial por lo cual con el posibilidad de muchas historias las mapas porque ellos crean ellos son capaces de crear cualquier estructura cualquier estructura con absoluta seguridad hay una película que podría haber pensado que es la de esta la del desconocido la del desconocido es una barbaridad con el tema del grip como se han hecho todas las historias que desde arriba han creado unas estructuras del coche prácticamente está cubierto ellos tienen su talento es el colocar la cámara o las luces donde haga falta donde haga falta es decir si tiene que estar aquí ellos crean una estructura con un brazo mágico articulado y además con seguridad porque es también su cometido que todo esté seguro entonces tienen todo tipo de de juguetitos de ferretería para colocar las cosas allá donde quieren y son realmente son realmente másicos insisto con seguridad porque cualquier cosa que puedan llevar encima cualquier cámara estamos hablando de miles y miles de euros y o se confía con ellos o habrían desgracias importantes y además el coche pues tampoco se puede estropear con lo cual saben hacerlo con garantías como os decía pueden llevar las dollies pequeñas traveling que estas son las partes que siempre más han hecho y son los que estabilizan las vías etcétera sonido recogen organizan y posteriormente mezclan diferentes sonidos del set incluyendo diálogos sonidos de fondo y el wild track mientras recogen este tono de la habitación durante dos minutos son capaces de hacer que todo el mundo esté callado es gente poderosa el wild track cuando estás en un rodaje eso es muy es siempre habitual decir silencio para wild track es el silencio cero absoluto no existe y aunque tú grabes a un personaje en una habitación que está estudiando y dices a ver tú miras el guión y dices está estudiando y no está hablando y no tiene la puesta la música y en la casa no hay nadie con lo cual no hace falta sonido error hace falta sonido porque de alguna forma necesitas un cierto ambiente si aquí nos callásemos todos todos absolutamente os aseguro que si pudiéramos darle un potenciómetro y subir esta historia escucharíamos alguna máquina de aire acondicionado algún ruidito de fondo se escucharía algo ese ambiente es lo que se llama el wild track es lo que ellos graban para colocar de fondo porque os aseguro que si no estuviera notaríais como un vacío una ausencia de sonido y eso sí que se nota cuando no hay nada parece falso necesitas algo de ruido y ese ruido no es cualquier cosa hay que saber que que hacer eso para empezar luego ellos son capaces de de inventarse hay películas ahora creo que hablo de ellas si por ejemplo son creativos a la hora de grabar todo tipo de sonidos y desde los lugares más insospechados hay películas que han destacado claramente por su espectacular sonido como la de superman la última que hicieron y en los últimos años se han mejorado la profundidad del sonido de sus planos la profundidad en el sentido de que cada vez más películas colocan el sonido en la misma en la en la en la en la en la en la parte que 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 los actores es decir hay muchas películas que son muy planas que siempre lo escuchas todo bien como las señoras mayores es que no lo escucho bien aunque esté el personaje lejos o esté cerca se escucha siempre igual y hay otros que profundizan mucho más allá y le dan profundidad al sonido y cuando está uno lejos no se escucha bien pero aposta porque es que realmente para darte esa credibilidad de lo plasman así de esa forma y voy a hacer una cosa peor porque si no la digo reviento en el tema de las descargas con el tema de las descargas a mí me da mucha rabia luego vosotros hacéis lo que te la hacen pero a mí me da mucha rabia cuando has estado en una producción y has de repente te ha hecho el desoido hay una estoy escuchando una moto o unos gritos dos calles más allá identifícalo a ver si lo podemos porque es que se va a colar tío es una película un poco de época y te tienes que mandar a alguien de producción dos calles más allá porque tiene que ir producción y no otro a hablar con el señor que está con una sierra para que pare media hora para que ese sonido sea perfecto y luego hay que parar como dos o tres calles más allá producción tiene que hacer un despliegue con huelkis vamos a cortar aquí 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 lo cortas todo preparado silencio todo el mundo o sea para qué para que el sonido sea perfecto para que esas dos personas se aumentó el guión la historia que él está diciendo a ella que la va a dejar lo que queráis sea perfecto para que para que muchas veces me enfado cuando la gente es capaz de descargar películas y verlas en una calidad pésima escuchando como la gente está en un cine hablando porque se la ha descargado se la ha descargado de manera de manera mal o sea y al final me da mucha rabia porque hay un trabajo y un esfuerzo brutal que luego cuando lo ves se pierde todo y se da como que bueno pues da igual entonces me da mucha rabia que todo ese esfuerzo al final dirías para qué vamos a esforzarnos tanto en que suene bien si al final lo vamos a escuchar mal y eso es algo que bueno ahí lo dejo y reflexionáis digo la de Superman nueva y todo esto porque son películas en las que los sonidos no existen cuando estamos hablando de de ciencia ficción de ese tipo de historias son elementos que tienen que crear sonidos inexistentes porque no existen antes había una una profesión que se llamaba ruideros los ruideros a mí me encantaban yo me encontraba con los indexa en Madrid y eran señores muy especiales que iban con unas maletas grandes llegaban ya cuando el cine todavía era químico y llegaban para hacer los efectos a la que se llama entonces ellos llegaban allí les llegaban un montón de cosas y cachivaches le ponían la película y empezaban vale con los había haciendo con una un cajón con un grava con arena con botellitas con ese punto y empezaban mirando la pantalla a hacer los efectos de los pasos se ponían zapatos hacían el ruido de los de los zapatos de hombre de mujer corriendo en los famosos cocos de caballo el viento con la cartulina había un montón de disperación eran ruideros o sea hacían películas ellos hacían la parte de los efectos sala los hacen así hoy día todo está digital hay librerías y los técnicos de sonido lo hacen desde desde postproducción pero claro hay cosas que no existen o sea tú ya puedes tener caballos y puertas pero cuando tú ves la película como superman o de estas de ciencia ficción potentes te ves una nave espacial o sea ¿cómo suena la pata de una nave que se aterriza en Marte? y pues a mí lo sabe pues ahí está la gracia del señor de sonido el ingeniero de sonido que tiene que crear un sonido crear un sonido que tú te creas que es como aterriza una nave en Marte porque nadie lo sabe y eso tiene también su su gracia estos son los señores de sonido cuando están en en la sala de mezclas que están mezclando todo estoy mostrando imágenes de compañeros de historias de aquí de Valencia no creáis que esto es California estamos hablando de cosas de aquí de Valencia me he permitido cogerle fotos a amigos un estudio donde están veis aquí está sucediendo lleva el código de tiempos aquí arriba donde eso es la sincronización y el señor pues está desde aquí mezclando todas las pistas cuando te ves el ordenador o sea te ves que a veces llevan 60-70 capas digamos de sonidos durante toda la película es tremendo de hecho mezclar una película como mínimo dos meses dos meses volviendo ruiditos historias volviendo atrás todo en su lugar cuesta cuesta mucho esto sería lo que se hablaba antes de la sillita el señor de sonido que está que está en los exteriores grabando con su grabador de cuatro pistas u ocho lo que sea sus mesas sus historias sus sistemas inalámbricos y el típico técnico de sonido con su perrito peluche que está captando el sonido que hace llegar la señal inalámbrica a la mesa de sonido de exteriores y de aquí pasa aquí ¿vale? eso es el mundo del sonido muy bonito maquillaje y peluquería maquillaje y peluquería de caracterización dependiendo de la película manejarán retoques extensiones capilares o prótesis faciales y corporales son proclives a coger confianza con las estrellas con quienes muchas veces deben pasar largas horas por las mañanas por eso si quieres enterarte de todo será mejor que te lo cuente la maquilladora si hay alguien del equipo al margen del director o el productor que sepa algún secreto probablemente sean ellos son junto a producción de los más madrugadores vinculados al director de arte ¿por qué están vinculados al director de arte? ¿qué tiene que ver la maquilladora con el director de arte? pues os lo voy a explicar una dirección de arte como toca supervisa maquillaje peluquería y vestuario ¿por qué? un director de arte hace eso porque un director de arte es el que concibe el espacio donde se va a rodar la historia y lo concibe de tal forma que si él crea unos decorados que están pintados de color blanco las paredes debe saber qué va a poner vestuario a ese personaje porque si la pone de blanco mal asunto entonces como ya os he dicho antes hay que prever es el que no suele entrar a saco pero sí que normalmente habla con los departamentos cómo la vas a maquillar qué peinado le vas a poner y sobre todo vestuario qué le vas a poner para que se despegue de los fondos y quede bien para que tenga toda una armonía para que esa armonía la supervisa el director de arte por eso tiene una de vez en cuando arte se pasa por maquillaje o vestuario para ver cómo evolucionan o qué van a hacer y que lo que él ha creado no llegue a vestuario con algo que sea espantoso o sea similar y es verdad que maquillaje son de los más madrugadores evidentemente para que para que motor se da a cierta hora motores empezar a rodar ellos tienen tú tienes que hablar antes con maquillaje y vestuario para ver qué tiempos necesitan para cada uno de ellos para colocarlo en la orden eso en la orden de cada tienes que anticiparte por eso son madrugadores si no no llegarían nunca y bueno el tema de los chismorreos es que es verdad pasan tanto tiempo allí las actrices que al final lo hacemos todos cuando quieres enterarte de cómo van las cosas que están ocurriendo y tal las maquilladoras generalmente son las que más hablan con ellas son las que te dicen cuidado con esta que está rajando de aquella que te cagas me ha dicho este cuidado con aquel que ya me lo saben todo lo mismo ocurre seguramente en la vida real aquí las maquilladoras también se hacen esto y si son las que hacen las maquilladoras les encanta el tema de las prótesis extensiones capilares y este tipo de historias no solamente maquillan convencionalmente o cortan el pelo sino que tienen que hacer de las cosas más raras y según señores del estilo de pollo pues le pondrán todas las plumas de pollo o lo pintarán de color verde y para ello pues bueno hacen sus cursos de extensiones o de crear aquello de cuando ves a Santiago Segura que hace la película torrente y dices ¿y su pelo? ¿dónde está? bueno pues lo tienen recogido aquí dentro con unas cosas que utilizan ellas y recogen ahí el pelo y entonces no le ves la melena y al calvo te lo hacen con pelo y al que tiene pelo te lo hacen calvo y viceversa y bueno y cada vez más los bigotes ¿eh? y cada vez más los bigotes barba etcétera van vamos con una realidad tremenda hay muchos cursos y sobre todo el tema de ya las películas así más con sangre artificial y este tipo de cosas eso es todo un mundo que a las maquilleras lo que más le gusta son las películas sangrientas y tal porque pueden disfrutar ahí con sus utilizando los cursos que han hecho con sus cortes y etcétera etcétera vestuario o figuristas o estilistas todo lo mismo y a la vez diferente vestuario para televisión figuristas para cine y estilistas para público así es volvemos un poco a la a cómo se denomina bien a ser lo mismo pero para que entendáis que en cada sector es más conocido es lo mismo que en películas se le llama director y en televisión y en televisión realizador y en publi también pues esto es lo mismo normalmente el departamento de vestuario es muy relevante en la obra al igual que numeroso y caro si es de época ellos eligen los atuendos no solo de películas de época o con estilo ciberpunk sino hasta de las obras contemporáneas que estas de estas con gente normal no solo saben añadirle capas de credibilidad a los personajes seleccionados sus atuendos sino que también son los de este departamento los que cuidan la continuidad de la ropa en las escenas vinculadas al director de arte también hay una cosa curiosa que ellas llaman el libro de Racco que es muy muy curioso suele ser como si fuese un albún de fotos muy tocho antes se hacía con Polaroids que sería bastante caro el tema que es claro el principal problema de vestuario además de ambientar la película es la continuidad es decir como sabéis que las pelis la peli todo esto no se hace de forma continua no empieza la película cuando es pequeño y va evolucionando se agrupan o se ruedan en base a cuestiones de producción siempre económicas y por ahorrar tiempo ¿qué ocurre? el personaje es el mismo pero su forma de vestir se define en los vestuarios el uno es el de pijama no sé qué no sé cuántos el dos el mono de ropa el tres chaqueta azul con camisa blanca pantalones el cuatro cada personaje tiene varios vestuarios y se le pone un hombre entonces dependiendo de la escena lleva uno u otro mañana se rueda talta con fulanito con el vestuario cuatro entonces es un lío cuando hay tantas semanas o tantos personajes saber mañana tal ya pero ¿qué vestuario lleva? entonces está el libro de Racco ellas van llevando un seguimiento a través de las fotografías de cómo cómo es el cómo queda en ese momento el vestuario para darle continuidad y eso antes se hacía con las Polaroids hoy día se hace con los móviles un imprimiento de fotografías es un libro lleno de fotografías que marca el Racco o continuidad es curioso ¿alguna pregunta hasta aquí? lo sabéis todo lo sabéis todo macho vale en España tenemos una de las empresas más importantes de vestuario de toda Europa se llama Cornejo está en Madrid aquí tenéis una de las imágenes con varias alturas una de las parte de las naves y tienen como ocho o diez películas como Exus o Gladiator o Juego de Tronos Isabel tal todas todas estas películas grandiosas y de época todas salen de Cornejo os he puesto unas referencias la de Exus podéis ver los vestuarios que han hecho son una pasada en ese sentido tenemos mucha suerte en España porque en toda Europa no hay una sastrería en un almacén tan grande ni tan bestia como esto nada que ver esto con las historias de disfraces una cosa es un disfraz una tienda y otra cosa es el mundo que es lo que ves en las películas que es auténtico o sea está hecho por sastres con diseños muy currados y valen auténticas fortunas todo se alquila ¿vale? y es bastante bastante caro el tema dependiendo la película que sea si es una época actual pues lo solucinas aquí pero si es época difícilmente lo vas a poder solucionar sin ir a un sitio de estos y hay que tener en el presupuesto las partidas bien claras porque te pueden salir por los aires si no contemplas esto bien ¿vale? y esto además pensad que luego hay que transportarlo bueno ahora llegaremos ahí que no es localizadores o los scopes se encargan de seleccionar rincones que se amolden a las circunstancias que exige el guion y de trasladar al plano real eso que el creador tenía en su cabeza mientras lo escribía pero además agrupando los sets para no perder tiempo en definitiva lo difícil es encontrar Galicia en Valencia muchas veces conocen sitios lucinantes y también cómo acceder a ellos en publicidad además deben conocer carreteras y casas son los famosos localizadores es una gente que lleva un vídeo viven muy bien y cobran muy bien es gente de producción que lo único que hace es localizar en una public localizan mucha carretera para hacer mucho en Valencia se hace bastante public de coches entonces estos anuncios que veis que va por una carretera el DMV que tienes el mar a un ladito y la carretera tranquilita y bonita estos lugares son los que un localizador tiene que detectar un trago de carretera que esté perfectamente bien limpio y que además tengas un horizonte precioso con el mar o la famosa carretera que no tienes nada a los lados y es en línea recta para que el coche te gusta conducir etcétera etcétera este tipo de cosas luego no puedes construir para un spot todo un decorado una casa etcétera tienes que buscar localizaciones naturales y localizaciones naturales cuesta muchísimo porque el director te dice quiero una casa tipo americana que tenga jardín y tal y tienes que ponerte a buscar existen varias empresas que agrupan las localizaciones porque hay gente que ofrece sus casas o sus espacios para localizar y estas empresas lo ponen en alquiler tú entras y dices busco una busco un chalet americano o busco un taller de motos o busco un restaurante o lo que sea ¿es ese tipo de cosas? ¿me está preguntando? a ver si lo sabe o sea pues estas empresas te dicen vale ¿en qué zona? en Valencia y te dicen vale hay dos talleres de motos o tres de coches o dos chalets que lo puedes alquilar y te dicen el precio etcétera etcétera eso existe pero además de eso tienes que buscar esos son los los localizadores yo digo encontrar Galicia en Valencia porque cuando se hace una producción hay que ser sensatos y tienes que agrupar si vas a hacer no puedes una película está rodando aquí y de repente no es que Galicia para ir a porque es su hermana vive en Galicia son dos secuencias y se tiene que ver que está en Galicia no te puedes ir a Galicia para hacer dos secuencias tienes que encontrar algo aquí cercano a donde estás que no implica desplazamientos largos ni pernotaciones del equipo técnico que es mucho dinero y que parezca Galicia eso hay que buscarlo y para eso tienes que ser un poco de producción un poco de cámara un poco de director para saber a ver que es un plano abierto pero que esto me funcionaría pero esto no si veo esto descubro la trampa pero hasta aquí tengo aquí unos chocos aquí un río muy verde hostia esto me coloreé como Galicia pues eso tienes que fotografiar y además pensar que debe tener que debe tener como un espacio para el equipo técnico todos los camiones o sea si es algo muy chulo pero en realidad no hay sitio donde aparcar o es imposible acceder no te vale para nada ni lo muestres ¿vale? seguimos esto es un ejemplo que me gusta poner en Superman en la película cuando veis la parte de arriba ¿la veis bien? o sea yo arriba yo no sé vosotros porque yo vi la película y cuando veis bajo te lo crees todo pero cuando veis la parte de arriba o sea yo veo una mierda de caminos rodeado de parece algo de como de maíz ¿no? esto y algo de vegetación le dije pero vamos ¿me queréis decir vosotros que no habéis visto alguna vez algún sitio como este? olvidaros de los personajes mirad la localización ¿lo veis? ¿no os parece un camino normal? gracias ¿no os parece un camino normal? con un poco de hierba ¿no habéis estado alguna vez en algo parecido? algo de aquí arriba que me pareció que era de lo más común decir que si esto no tiene nada bueno pues hay que saber que te pide el director para luego saber que se puede que te funciona para hacer esto eso es el localizador ver con otros ojos algo que todo el mundo ve el director del detector en un camino tal tal y rodo esto y luego se roda esta historia esa es la gracia del localizar decir joder yo pensaba no no era mucho más fácil pero evidentemente seguramente al lado habrá una casa que habrán rodado otra escena y tendrá un sitio donde podrán estar montados los campamentos etc. etc. hay que saber ver esas esas visiones transportes son una vasta cantidad de lugares a los que hay que transportar miles de cosas dependiendo del momento habrá que trasladar al reparto el vestuario el equipo de condición los materiales de rodaje propiamente dichos objetos de escenario personal técnico actores etc. su calidad más importante será la coordinación y la puntualidad si no han llegado antes que todos los demás al lugar del rodaje nadie puede empezar a trabajar esto es fundamental los transportes dependiendo de qué tipo de transporte yo el otro día esta semana tuve por ejemplo un pequeño un rodaje de una puni lo llevamos en la playa con niños y bueno esto evidentemente esto es para hacer un éxodo o algo muy grande pero hasta incluso las cosas pequeñas cuando tienes en playa es decir yo ya llevé una autocaravana porque empezábamos muy pronto eran niños tienes que saber que por la mañana hace frío que necesitas maquillar la autocaravana llevaba un espejo para poder tal para poder cambiar luego tienes que llevar estábamos en la playa no había nada necesitas unos baños químicos necesitas una serie de cosas que tienes que pensar porque cuanta más gente tienes más problemas tienes es así porque cada uno tiene una historia tienes que ver dónde se come qué energía vamos a utilizar para que llegue ahí porque no hay nada dónde la gente puede utilizar el baño y cuando utilizas toda esta historia luego tienes cómo solucionas el tema por ejemplo del agua porque en muchas de estas películas hay animales los animales tienen sus necesidades como las personas y no son baños químicos también necesitan necesitan agua recuerdo una historia que hice con un elefante y bebía cada día 200 litros de agua y estaba en medio de la nada todos los días teníamos que llevar 200 litros de agua no se lleva con botellitas de mercadoras tío o sea cómo llevas 200 litros de agua a tomar por culo a un sitio que no controlas y luego el que me decía y hablando mal decía el elefante consume cada día 200 litros de agua y caga más de 100 kilos hay que solucionarlo porque eso no lo puedes dejar ahí y es problema de producción hay que solucionarlo bueno entonces buscamos una empresa de estas que limpian las calles los de fomentos y contrato los de la vega que están limpiando los contratamos y nos limpiaron el tema de los excrementos y luego nos traían unos bidones gigantescos todo tiene solución pero hay que preverlo no puedes pensar que el animal viene y se está ahí no necesita comer y tiene sus historias y eso hay que calcularlo el tema del transporte pues desde lo más guay que es esto que son este tipo de vehículos de puta madre donde podéis ver que dentro son prácticamente casas donde tienes ahí a los actores que estén tranquilizados dependiendo de la calidad del actor si es un actor medio que le puedes meter dos o tres en el mismo lugar y si es muy tontorrón o muy subidito uno por cada uno pero eso normalmente ya lo sabéis a la base del presupuesto y te cuantificas más o menos qué vas a necesitar pero estas cosas hay que calcularlas estas cosas llevan su conductor que solamente conduce necesita una energía que hay que ponerle en un grupo electrónico solamente para esto luego tenéis la voz de esto hay un baño químico un baño químico que hay que pensar que no solamente un baño químico que es lo que hay que hay que limpiar que hay que depositar hay una serie de cosas cuando hay más de 100 personas que hay que calcular que el tema no ocurre no puede dejar que hay sido que creyó de esto y lo que pasa es hay que recorrer cuando tienes además historias aéreas que hay ahí conteros hay conteros cada ciertas horas que hay que preponer la más entera que es el único campamento y todo llega a tener cosas que era lo que hay pero esto no es una pasión es un periodo hay que diseñar todo lo que va a acontecer y preparar porque todo esto porque es un presupuesto somos macos nosotros no hacemos dinero sino que lo distribuimos lo vendemos para cuando se necesite todo esto es muy chulo con campamentos aquí estos que se abren son cabellinos cada uno uno, dos, tres aquí cada tres personas en este caso seguramente será una estrella tendrá seguramente el paraíso y tendrás varios que son vestuarios donde tienen sus máquinas de coser de lavar secadoras maquillaje que tienen que tienen muchos sobre puestos de matrimonial entonces estas carpas puestas suelen ser catering no te falta de nada pero todo eso requiere esto lo organiza producción todo producción dice donde se colocan como se colocan donde hará falta esto que energía los permisos para estar aquí y el estado de la organización que sea un descampado en España hay varias empresas que se dedican al alquiler de este tipo de vehículos a veces yo utilizo algunas inglesas que son más baratas que las españolas viniendo desde allá pero bueno en España hay y se pueden utilizar y el tema de la brinda normalmente para que tengáis que sé que los números os gustan y estas cosas cada digamos vehículo de este tipo que lleva a los tres cameros o similar está alrededor de 2.800 euros a la semana ¿vale? ya tiene cada uno de estos módulos este es el momento que va a dar por 2.000 y a la semana como os decía antes siempre va por precio y semanal aparte de eso tienes que pagar tu siempre el combustible y darle de comer al conductor los efectos especiales o digitales los FX o VFX humo niebla viento fuego son los amos de los elementos de la naturaleza pero de los de cartón y piedra les gusta mucho los extintores por razones obvias aquí están lo que es encargar de los efectos especiales no físicos compositing modelings que saben utilizar el ordenador que da gusto que en determinadas películas pueden llegar a ser un tropel y que de ellos dependen junto a los actores de una de las partes más importantes la credibilidad por ejemplo Juego de Tronos en los efectos digitales creo que no he puesto ninguna foto pero lo conocéis es perfectamente el ejemplo Juego de Tronos cuando te ves todo el mundo Juego de Tronos y luego te ves cómo están hechos los efectos digitales con todo el mundo de los cromas y demás ah pues sí que he puesto todo el mundo de los cromas y demás que es la parte digital los efectos digitales por ejemplo Almodóvar es un tío que no utiliza nunca efectos digitales no sé yo lo veis un poco por su propia religión si utiliza efectos especiales pero no digitales que los especiales son aquellos que están en set que se construyen y que ves ahí o sea el humo la niebla la nieve artificial hasta ahí llega pero nunca hasta ahora ha entrado en recrear a menos que yo sepa efectos digitales a través de los cromas para hacer todo esto siempre en rodaje máximo consejo que esté el responsable de postproducción de efectos digitales en rodaje yo he tenido experiencias buenas y malas y las malas han sido cuando no ha venido cuando tú crees que lo que estás haciendo es poner un croma de fondo y ya está y luego ellos que lo arreglen es un error es un error porque es mucho más complejo que todo eso hay que calcular la posición de la cámara luces sombras hay muchas cosas que es importante que el defecto de los digitales esté en el rodaje cuando se vaya a hacer eso para ello también lo mejor es nosotros utilizamos siempre en la empresa en cuadra el tema de los shootings o los stories es fundamental para nosotros sin crear esta técnica siempre que lo damos algo antes lo abordamos esta manera se hacía todo el story con qué vamos a hacer qué movimientos vamos a hacer es la manera de cuando llegue ese rodaje para esa VPN nos ha hablado antes de que todo el mundo sabe que en los programas esto está basado en ya salen espectadores y lo que aparece de fondo es la localización de la edad por lo cual hay que estar haciendo para ver aquí un desplazamiento un desplazamiento un desplazamiento un desplazamiento un desplazamiento un desplazamiento todo el mundo sabe lo que va a ocurrir es lo mejor lo que pasa a ello pues con los efectos digitales y etcétera pues funciona mucho mejor cuanta más información siempre mucho mejor y hasta aquí este documento ¿quieres que hablase del otro? no, no, no cambiamos mucho hay media tenemos que estar en el así que yo no te diría que va a tener preguntas vale bueno hasta aquí será un poco esta exposición y no sé si que me gustaría si tenéis algún tipo de dudas o preguntas sobre si no se hace a la hora de un rodaje como lo que estabas comentando no existe la figura de regidor como en un espectáculo vivo o en por ejemplo no ¿sabes lo que me queda? regidor como en la tele sí, por ejemplo o en obras de musicales de arte no solo en el tele el regidor al igual que antes decía una palabra dependiendo de que esté quiero decir el cine el regidor está en el equipo de arte está en el equipo de arte consiguiendo aquello que los mismos ya habéis visto logísticos antes de camiones y todo esto esto depende de producción por ejemplo para esta película que estoy viendo para la dexos que hicieron compañeros los que contaban utilizarlos o sea tuvieron cantidad porque estaba en el desierto y estaban vehículos de 4 toneladas tuvieron cantidad 150 pick-ups que son las poblaciones casamericanas 150 puertas solamente más que los vehículos ven de producción o sea producido aquí más de 200 vehículos para esa película pero alguien es el que alquilaría los vehículos de escena que salgan de época los que aparecen en escena todos esos elementos que aparecen en escena grandes que no son construidos se encarga del regidor que es ese tipo de reproducción y tal eso tiene que en televisión el regidor es el señor que está con cascos pero no en el set sino con el público para decirle cuándo tiene que aplaudir cuándo tiene que callar y coordinar al público no es ni siquiera que está en el en el en el seco en las en las cuántas Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos a pagar esto? Si es televisión, pues desde que una televisión te compre directamente el proyecto, ya me sé el caso, cuéntame, que tú presentes un proyecto a las ayudas de Kulturats que tenemos aquí en Valencia, somos una comunidad que tiene ayudas, no todas lo tienen, tú puedes presentar un proyecto, incluso puedes presentar un proyecto a desarrollo de guión, a lo que es desarrollo de guión, luego te pueden ayudar a hacer la producción. Y antes había una tercera vía que era por la cantidad de audiencia o de taquilla que tenía y ahora la han cambiado y no me he leído la ley que acaba de entrar, está el borrador por ahí. Pero realmente, en definitiva, cuando haces una producción, sabes ya, ya tienes ese dinero que no has tenido que avalar a lo mejor, es decir, tú tienes la garantía de que te lo van a dar cuando lo entregues. Pero con ese documento, de alguna forma hay lugares o bancos donde te pueden un poco adelantar ese dinero a cambio de, en fin, intereses o tu casa o qué sé yo. Bueno, sí, en definitiva, cuando se hace una película, se cobra y mucho tiempo después se recupera. Había por aquí otra pregunta. Sí. ¿Qué es lo que más se hace falsa en España con lo que es el proceso de rodaje? Es que puede haber en otros países y en España se calenta de eso, ya puede ser de algún tipo de empresa, puede ser de otro tipo de efecto que en producción vendría bien y no hay ningún problema. Bueno, te hablo más de la Comunidad Valenciana, que es donde estamos, casi que de otra cosa, porque a nivel de España hay empresas de atrezo en Madrid, en Madrid hay empresas de vehículos logísticos, empresas de postproducción, en Madrid se rueda mucho y en Barcelona también. He hecho mucho de menos en Valencia. En la Comunidad Valenciana estamos muy, muy escasos de muchas cosas. Hay pocas empresas que alquilen cámaras, pocas empresas que tengan catering profesional, este tipo de historias. El parque de servicios necesarios para hacer una producción lo he hecho en falta en Valencia. En España creo que hay, lo que pasa es que no estamos todavía. He hecho más en falta, fíjate, a nivel nacional, la mentalidad. La mentalidad en el sentido de que yo sigo viendo series americanas que me parecen una pasada, luego veo la tele, veo las series españolas y no sé qué ocurre. Hay como unos años de diferencia o no lo entiendo. Es decir, aquí no me gusta, no me gustan las series españolas. Yo veo, el otro día vi un trocito, porque no pude soportar más, por ejemplo, la de cuatro, la de rabia. Y es que lo consiguieron, me dio mucha rabia ver aquello. O sea, me parecía algo patético, parecía todo superluminoso. O sea, que luego te ves, te ves un Joaquín Dito, te ves cualquier serie americana y decir, coño, si todos sabemos hacerlo, ¿qué ocurre? O sea, he hecho en falta más valentía. Es decir, en España somos todos, tenemos culpa los que lo hacemos y los que nos mandan a hacerlo. O sea, yo he oído muchas veces en Telecinco algunas historias, en mis propias carnes, de llevar cosas, de decir, no, 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 súbelo, súbelo de luma, súbelo de luz, que las caras se tienen que ver. Si te fijas, ven Telecinco, todos los programas de Telecinco están de luces subidísimos, pero a tomar por culo, están todos quemados, sudados, todos, porque siempre es como mucha luz, para que las abuelas lo vean bien. Y todo está muy lleno de luz. Y las series hacen igual. Cuando hicieron la de... Un mosquetero este, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A La Triste. A La Triste tuvieron problemas con la fotografía, porque el director de fotografía lo había hecho de una forma y ellos lo retocaron, creo que sin permiso, a elevarlo a muchísima más luz, para que lo vean bien. Hostia, eso no puede ser. O sea, estamos muy cohibidos con esa historia. Vemos lo americano que nos gusta, y luego aquí no somos capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Pero todavía hay cierto miedo de hacerlo, o agradar, o que nos lo pidan. He hecho en falta un poco ese sentido común, así como espectador. Mira, en este mundo existe un dicho muy chungo, muy feo, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. Me explico. Generalmente en todos los equipos, y esto es una base que se ha olvidado decir, que cuando crezcáis, salgáis de aquí, quiero decir, perdón, veréis que generalmente los equipos, siempre funciona por... Somos muy clan. O sea, sueles llamar a quien ya conoces. Y a quien ya... O sea, te hablan de alguien nuevo, y tienes a alguien que ya conoces, tiendes más a llevarte al rodaje a quien ya conoces, que a arriesgarte con uno nuevo que no lo sabes. Entonces, el proceso de cómo entrar ahí, por la parte vuestra, y esto a lo mejor es importante, que he llegado y lo he dicho antes, tenéis que ganaros mucha confianza, tenéis que tener un poco de paciencia, porque es muy clan. O sea, no vais a entrar fácilmente en un equipo y ganaros la confianza, porque normalmente, si te funciona bien una persona, lo normal es que repitas con él. Y repitas, y repitas, y repitas. Y esto es así muy militar. Yo llevo conmigo a mi jefe y tal. Ya los llevo de por sí siempre, porque me funcionan perfectos. Mientras sea así, difícilmente sustituiré a uno por otro, porque sí, si alguien quiere entrar, yo se lo digo a todos, cuando os salgáis de aquí, os encontréis con la realidad, tendréis que empezar desde la cola, desde la cola, intentando... Y hay una cosa, y yo no sé si os lo explicarán, o espero que la entendáis bien, porque es muy fundamental. Yo cuando llegan todos, lo que más valoro, ¿sabéis qué es lo que más valoro yo? Y creo que todos los que vivimos de esta historia, cuando nos llegáis gente como vosotros, la actitud. Metedos esto en la cabeza, la actitud. Me parecerá muy bien que hayáis estudiado todo lo que hayáis querido, fantástico, pero la actitud es el todo. O sea, cuando llevas tantos años, un oficio que se entiende de una forma, cuando hay un respeto tremendo hacia el que tiene más experiencia que tú, y ya lo veréis, porque esto es duro, al final, la actitud es el todo, el que tú estés predispuesto, el que no seas contestón, el que no seas soberbio, el que no seas el que todo lo sabe, el que no vayas de guay, el que... O sea, yo sé que saldréis de aquí y querréis hacer vuestros cortos. Muchos querréis ser directores o realizadores de videoclips, de cortos o de películas. De puta madre. Me alegro por vosotros. Pero luego la realidad, si queréis vivir de la producción o de la audiovisual, es otra. Y es dura. Pero a la vez, también súper bonita. Pero tenéis que tener... Lo que más se valorará, os lo aseguro, es mi mejor consejo de hoy, es vuestra actitud. O sea, currar, mirar y respetar. ¿Más preguntas? Bueno, espero que... No sé si hay más preguntas, pero me gustaría que os hubieseis quedado al menos con una pequeña pincelada de que este es un oficio, repito, llevo 27 años y que no cambio por ningún otro. Es ilusionante y me lleva de ilusión siempre. Soy afortunado en trabajar en lo que me gusta, puedo permitirme vivir de ello y además, nunca haces dos veces lo mismo. Y eso es muy chulo y muy creativo. La producción es creativa. Nunca, cada planteamiento, cada producción es un diseño diferente y eso es lo que tendréis que hacer, pensar que es algo de esa fase y que os vaya bien en el futuro. ¿Vale?